Samsara Nacional comience con un guante infinito 141, 160 Zorro Novelas Ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 141 ¿Cuándo? Chispas vuelan. Las dos aciladas armas divinas chocaron entre sí y la energía dispersada formó un impacto invisible, rodando escombros por todo el cielo. ¿Es tan grosero el espíritu defuso cuando ataca a otros sin siquiera saludar? Chu-C, quien bloqueó el corte con la espada Tian Konyun, miró a la chica rubia que vestía ropa de estilo japonés y de repente usó su brazo para alejarlo. Al mismo tiempo, se dio la vuelta y fue atrapada por la fuerte patada del torbellino. Patada hacia atrás. Auge. Aparece una tormenta de aire. El chico del kimono negro cruzó las manos para bloquear la patada directa de Chu-C. Sin embargo, la enorme fuerza aún lo hizo volar detrás de él, dejando dos marcas negras chamuscadas en el suelo con sus pies. ¿O crees que ustedes dos pueden lidiar conmigo? La energía de la espada surgió de la flor de la espada, dejando una marca de espada larga y profunda en el suelo. Septuagésima sexta transformación. Chu-C levantó la cabeza y dijo con calma. Envía tu nombre, no mataré a personas desconocidas. Takama Gaara, Visamonten. La chica rubia sostuvo la espada con ambas manos, horizontalmente al costado de sus ojos, sus ojos morados llenos de fiereza. Yato. El joven del otro lado sostenía un cuchillo en una mano y tenía una expresión fría en su rostro. Atilde muy bien. Ahora que te has registrado, déjame ver qué tan poderoso es el llamado Dios. La espada Tian Kong Yun en su mano se puso boca abajo y golpeó directamente al infinito, convirtiéndola en una bola de chips de cristal y mezclándose con ella. Chu-C sacó una espada larga con el revés y apuntó a los dos dioses marciales de Gao Tianyuan, sonriendo. Recuerda, 10.000 puntos. Bang, bang. El suelo explotó y Visamonten y Yadou desaparecieron al mismo tiempo. Luego apareció frente a Chu-C en un instante y cortó la cabeza y la cintura de Chu-C con dos cuchillos. La velocidad está bien, pero la fuerza es demasiado débil. ¿Cuándo? Se levantó el largo cuchillo, bloqueando los ataques de los dos hombres. Chu-C sonrió, se dio la vuelta y golpeó detrás de él. Rugido. Un tigre blanco recibió un puñetazo y se fue volando. Mientras volaba en el aire, el cuerpo del tigre fue congelado en un trozo de hielo celestial por el puño del trueno celestial de Chu-C. Cayó al suelo y se hizo añicos en pedazos de hielo. Toma. Al ver esta escena, Visamont dejó escapar un grito como un cuco llorando sangre. No te distraigas durante la batalla, mujer. Se agachó frente a Visamont y Chu-C le dio un puñetazo en el estómago. Auge. La fuerza penetrante destrozó directamente su armadura y abrió un gran agujero en su espalda. Vomitar. Los hechos han demostrado que no importa si eres mujer odiosa, vomitarás cuando te golpeen en el estómago. Después de recibir un puñetazo de Chu-C, la boca de Visamont se hinchó y un montón de suciedad salió en el acto. Pero ella tiene suerte. Cuando fue golpeada, Yadou actuó a tiempo, lo que le permitió a Chu-C liberar menos de una décima parte del poder del golpe de Chu-C. De lo contrario, si el poder del golpe de Chu-C simplemente explotara, probablemente escupiría algo más que basura. Dan, dan, dan. Los largos cuchillos se entrelazaron y chispas volaron por todas partes. La figura de Chu-C naraba como un pez espiritual, luchando constantemente contra Yadou. Buenas habilidades con el cuchillo. Las habilidades con la espada de Yadou son agudas y agudas, y sus movimientos van directo al punto crítico. Es un cuchillo de matar puro. No hay movimientos complicados, solo se persigue la sencillez, la rapidez y la eficacia. Chu-C disfrutó jugando contra él. Pudo aprender de las habilidades con la espada de Yadou. Es precisamente por esto que no usó demasiada fuerza para luchar contra el oponente, sino que mantuvo la fuerza al mismo nivel que él, lo que podría presionarlo y no derrotarlo. De esta manera, puede ser como un exprimidor, exprimiendo constantemente el potencial de Yadou, permitiéndole ejercer más poder y lanzar ataques más poderosos, y puede obtener más experiencia de él. La hoja afilada voló y cortó, y el tono fue arbitrario. En comparación con la relajación de Chu-C, Yadou no se sentía cómodo en absoluto. El humano frente a mí es simplemente un monstruo. Más duro que cualquier demonio que jamás haya matado. Fuerza, velocidad, habilidad, conciencia. Cada atributo es perfecto. Yadou sintió que la razón por la que todavía podía pelear con este tipo ahora no era realmente por su fuerza, sino porque la otra persona se estaba soltando y jugando con él. No sabía por qué la otra parte hizo esto. Pero sabía que como el oponente no lo derrotó directamente, continuaría luchando. Este es el significado de su existencia. Beber. En ese momento, Visamón finalmente recuperó la compostura. Apretó los dientes, contuvo las lágrimas en los ojos y corrió locamente hacia Chu-C. El tigre blanco que Chu-C acaba de matar era su arma mágica. El llamado artefacto. Son no muertos adoptados por los dioses y reciben seudónimos. Pueden transformarse en artefactos a la llamada de los dioses. La mayoría de ellos son armas, armaduras y accesorios, y algunos son monturas. Los más raros también tienen el atributo fenómeno de truenos, relámpagos, viento y fuego. El tigre blanco asesinado por Chu-C no era sólo un artefacto, sino también un faro entre los artefactos. El papel del faro es muy importante, es guiar el camino de Dios hacia adelante para que Dios no se desvíe. Su importancia puede incluso describirse como la mitad de Dios. Es precisamente por esto que Visamón perdió el control de sus emociones porque Witte-Tigre fue asesinado. ¿Recuperado? Con un ligero aumento de fuerza, Yato rebotó. Chu-C movió su dedo y golpeó directamente la espada larga recién llegada de Visamón. ¿Cuándo? La enorme fuerza sacudió la espada larga, haciendo que Visamón la soltara. Al mismo tiempo, los gritos del arma sagrada, la espada larga, se podían escuchar en su corazón. El movimiento del dedo de Chu-C hace un momento ya había dejado el cuchillo largo lleno de grietas. Volvamos. Al ver esto, Visamón guardó la espada larga junto con la armadura, un arma sagrada que también resultó gravemente herida. Luego giró la muñeca y aparecieron en su mano dos cuchillos cortos más. Jeje. Al ver su falta de voluntad para admitir la derrota, Chu-C sonrió y dio un paso atrás. Cepillar. Mientras se retiraba, apareció un barranco sin fondo donde estaba parado hace un momento. Al mismo tiempo, más de una docena de figuras aparecieron repentinamente en el campo. La mayoría de estas figuras llevan equipo fuso y sostienen Najinata y Tachi en sus manos. Con una expresión solemne en su rostro, se podía decir de un vistazo que la persona que venía 5-2 no era buena. Kitty Anmo, no vayas demasiado lejos. Este no es tu Kyu Su Chino. Es hora de irte después de haber causado suficientes problemas. La persona que habló era un hombre grande de la bestia con cola que vestía uniformes rojos. Tenía una espada ancha en la mano y el aura que recorría su cuerpo era 10 veces más fuerte que la de Yato y Bisamón juntos. Pero aún así, no atacó, sino que miró a Chu-C con recelo. Como el dios de la destrucción más fuerte de Fuso, sus instintos de lucha son más fuertes que los de Yato y Bisamón. Fue precisamente por esto que supo lo aterrador que era Chu-C. En su cuerpo, sentía un poder superior al poder controlado por los dioses. Puede que la cantidad de este poder no sea mucha, pero su calidad está condensada sin precedentes. Si se le permitiera liberar este poder. Es posible que los 8 millones de dioses de Gautian no puedan encontrar un número redondo. ¿Qué pasa si digo que no? Sintiendo la lujuria del espíritu del hombre fuerte, Chu-C sonrió mal. Ahora se está divirtiendo y no piensa en evacuar. En cuanto así ofendería a los dioses de Gautian Yuan al hacerlo. A él no le importaba en absoluto. Los chicos frente a mí creen en los dioses y son realmente poderosos. Aunque la energía en sus cuerpos es mucho mayor que la de él. Pero si estalla una pelea, Chu-C no tiene miedo en absoluto. El peor de los casos es simplemente hacer trampa a máxima potencia y chasquear los dedos hasta colapsar. Entonces vuelve enseguida. Chu-C cree que después de un período de operaciones por sí mismo, los 10.000 personajes detrás de los 8 millones de dioses de Gautian Yuan pueden ser eliminados. ¿Vas a declarar la guerra a nuestro Gautian Yuan? Después de escuchar esto, el hombre fuerte y espíritu Susanoo frunció el ceño y un aura asesina tan profunda como una prisión repentinamente brotó de su cuerpo. Aunque le tiene miedo a Chu-C, eso no significa que tenga miedo. Ahora, al ver que Chu-C ni siquiera le puso esta cara, Susanoo XIII estaba realmente enojado. Otil de qué aura asesina tan aterradora, estoy tan asustado. Chu-C, cuyo cabello voló hacia atrás debido al aura asesina de Susanoo, levantó el dedo y la gema de poder de repente se iluminó con una luz deslumbrante. Zumbido. En un instante. Susanoo sintió una fuerza indescriptible caer del cielo, presionando directamente sobre su cuerpo. Ni siquiera reaccionó antes de que la fuerza lo presionara directamente contra el suelo. Aunque estaba arrodillado, el poder aterrador aún se transmitía al suelo a lo largo de las rodillas de Susanoo. Auge. En medio de los violentos temblores apareció un enorme cráter con una profundidad de 100 metros y una superficie de más de mil metros. En medio del enorme pozo, Susanoo se arrodilló y dejó escapar un rugido que sacudió el cielo con su rostro tornándose verde y rojo. Diablo de Julio. Te voy a matar. Si puedes hacerlo, simplemente ven. Suspendido en el aire, mirando a Susanoo en el pozo, dijo Chu-C con una sonrisa burlancia. Antes de que grites la próxima vez, por favor no te arrodilles y grites. Es muy mediocre. Morir. Susanoo, que fue puesto de rodillas por un mortal, ahora ha perdido la cabeza por la ira. Todo su cuerpo se expandió 100 veces y se convirtió en un gigante con una altura de 100 metros. Agitó la espada gigante en su mano que también creció en tamaño y se movió hacia Chu. Se golpeó. La ilimitada energía de la espada formó una enorme columna de luz que cubrió el cielo y rodó hacia abajo. La escena fue instantáneamente transformada por Susanoo como si fuera el fin del mundo, llena de desastre y desesperación. Elegante. Frente a la luz de la espada que cubría el cielo y el sol, Chu-C tranquilamente colocó su mano sobre el mango de la espada en su cintura. Déjame ver lo que es un corte real. Destrúyelos a todos. Destrúyelos a todos. La espada larga estaba desenvainada y la luz era niebla. Con un estallido de distorsión de la luz, el cuchillo largo en la mano de Chu-C se convirtió en una espada larga y cortó la luz de la espada que llenaba el cielo. Vaya. Una fuerza penetrante se disparó hacia el cielo. Corrió hacia Susanoo. Puñalada. Junto con un sonido como el crujido del brogado, la luz de la espada liberada por Susanoo lo partió en dos mitades. La luz de la espada que estaba dividida en dos mitades se desintegró en el acto y desapareció en fragmentos de luz. La espada Huken, que también fue cortada por la mitad, y el enorme cuerpo de titán de Susanoo fueron revelados en la parte posterior. No. Al mirar las marcas de espada negras adicionales en su cuerpo, Susanoo dejó escapar un rugido desesperado. Sintió que su cuerpo divino de repente comenzó a desintegrarse a causa de la herida. En sólo unas pocas respiraciones, pasó de ser un gigante alegre de 30 metros de altura a un anciano desvencijado de menos de 2 metros de altura. Con su apariencia ahora, incluso el dios que mejor lo conoce no podría reconocer a este viejo que es viejo y parece estar a punto de entrar a la taude en el siguiente segundo. Él es el majestuoso Susanoo. Soplo. Hubo un sonido ahogado y la punta de una espada afilada emergió de la espalda del anciano Susanoo. ¡Qué lástima! Parece que al final soy el único que te mata. Sintiendo el familiar poder destructivo de esta espada larga, Susanoo tembló los dedos y tocó el dorso de la mano derecha de Chuze. Tú eres el verdadero dios de la destrucción y la destrucción. Te entregaré mi trono. Recuerda tratar bien a Gao Tianyuan. Al mirar la antigua marca en el dorso de la mano de Chuze, Susanoo reveló su entorno y levantó ligeramente la boca. Su cuerpo lentamente se convirtió en polvo y se desintegró en pedazos, desapareciendo con el viento. Timbre. Felicitaciones al maestro de Sansara Chuze por recibir la marca de clase mundial del período de los reinos combatientes Yohumatan, Takechusanoomi. Obtienes el poder. Kensususanoonomin Kensususanoonomin Origen. Historia del demonio del período de los estados combatientes Calidad. Leyenda es superior. Efecto 1. Poder divino. Cualquier persona en este país te reza y recibirás una parte del poder del incienso. El poder del incienso se puede utilizar para mejorar tus propios atributos y también para fortalecer el equipo, pero una vez que aceptes el incienso, estarás en armonía con el mundo. Si se produce un enredo causal, debes realizar los deberes sacerdotales pertinentes. De lo contrario, seguirás debilitándote. El plato de Jade de la creación es inmune a los efectos del entrelazamiento causal. Efecto 2. Destrucción y destrucción. Como dios de la destrucción y la destrucción, posees el poder divino de destrucción y destrucción más poderoso. Tus ataques estarán asociados con la divinidad y pueden causar daño divino al objetivo, dentro del alcance de Gautian Yuan. El fenómeno de la destrucción y la destrucción en todos los países mejorará vuestro poder divino. Efecto 3. Operación oceánica. Aunque no eres un poseidón profesional, tu talento no nacido aún puede permitirte controlar el mar hasta cierto punto. Efecto 4. Sanguizi. Como uno de los tres dioses más nobles, tienes la capacidad de dominar a otros dioses en Takamala Ara. Explicación. Como no podemos derrotarte, permítenos convertirte en uno de los nuestros. Susano. Timbre. Se detecta que tienes un gran vínculo con este mundo. Este mundo se convertirá en tu mundo exclusivo y todas las demás reencarnaciones serán expulsadas. Timbre. Puedes consumir acciones meritorias para reclutar a cualquier ser en este mundo cuyo nivel sea inferior al tuyo para que se convierta en tu sirviente. Sin palabras, miró las indicaciones que aparecieron en la marca de la reencarnación. Suce solo sintió que realmente no podía seguir el ritmo de los movimientos sexys de Susano. Este dios idiota no eligió tomar represalias contra sí mismo después de haber sido jodido hasta la muerte, sino que se entregó su poder divino a sí mismo. ¿Qué es esto? Si no puedes vencer al oponente, ¿deberías dejar que el oponente se convierta en tu compañero de equipo? ¿Realmente presumes? Estoy tan jodidamente convencido. Suce tuvo que admitir que el enfoque de Susano realmente golpeó su punto débil. Para él, cuando trata con enemigos, puede ignorar si son hombres o mujeres, viejos o jóvenes, y usar directamente la violencia para matarlos a todos. Pero si ese papel es reemplazado por sus propios subordinados, lo primero que considerará es cómo permitir que estos muchachos creen más valor para él. Es absolutamente inaceptable usarlo para matar. Porque de acuerdo con las reglas del señor dios, no obtendrás ningún punto después de matar a los aborígenes del mismo campamento, e incluso el equipo arrojado quedará sin dueño y no podrá ser certificado. Entonces sólo queda una opción. Eso es seleccionar seres potenciales de estos dioses para que se conviertan en sirvientes. Forma un equipo superdimensional. El problema ha vuelto a su punto original. Parece que el plan del equipo superdimensión se puede incluir en la agenda. Mientras sus ojos vagaban, Chu-Ce vio a Visamón y Yadou, que habían estado allí sin tomar ninguna medida desde hace un momento, con una sonrisa en su rostro. Ustedes dos, vengan aquí. Después de mirarse sin palabras, Yadou y Visamón avanzaron obedientemente. Al mismo tiempo que Chu-Ce obtuvo el poder divino de Susanoo, su poder divino ya se había elevado como el infierno. Ese es el poder único del Dios Supremo. Mientras la tierra esté envuelta en Gao Tianyuan, la majestad de Dios siempre brillará. Las personas que sienten más profundamente esta majestad no son los humanos, los demonios o los no muertos, sino los otros ocho millones de dioses que también son dioses. Justo como ahora. Visamón odiaba a muerte a Chu-Ce, pero después de escuchar su orden, aún tuvo que acercarse y arrodillarse respetuosamente frente a él. Susano no Min. Min es un nombre respetuoso para los dioses. Pero en circunstancias normales, no hay necesidad de llamarse así entre dioses. Sin embargo, Susanoo es uno de los tres hijos nobles supremos. Incluso si es un dios, necesita agregar honoríficos a su título. Veo ira e insatisfacción en tus ojos. Levantando la mano, agarró la barbilla de Visamón y le levantó la cara. Chu-Ce miró la ira en sus ojos y sonrió. ¿Es por el tibre? Chu-Ce levantó la mano izquierda y chasqueó los dedos. Dado que ahora eres mi subordinado, te daré una oportunidad. Como si se retrocediera el tiempo, el tigre blanco que Chu-Ce destrozó de repente se juntó desde cero y finalmente se transformó en un estado completo y apareció en la escena. Bayu miró a los dioses en la escena, su gran cara de tigre estaba llena de confusión. El siguiente segundo. Ella simplemente sintió claramente que Daoma había sido completamente destruida física y mentalmente. Pero este demonio de Julio pudo resucitar el artefacto que fue destruido en forma y espíritu. Este tipo de tonterías ni siquiera el dios creador del cielo puede lograrlo. Visamón sintió que ya no podía entender al hombre, dios masculino, frente a él. El demonio de Julio es omnipotente. Aunque obtuvo el poder divino de Susanoo, Chu-Ce nunca pensó en mostrar su poder en este pequeño lugar. Para él, el mundo es un cuartel prescindible. No tiene ningún valor que darse. Con el disco de Jade de la creación, no tendrá ningún enredo causal con este mundo. No planeaba inhalar la fe cosechada en su cuerpo, pero planeaba usarla como consumible para no perturbar su poder original puro. Así que ahora todavía se llama a sí mismo Juli Demon, no Susanoo. A partir de hoy, ustedes dos se convertirán en mis seguidores. Soltando la barbilla de Visamón, Chu-Ce se levantó y les dijo a los dos. Según lo ordenado. Después de escuchar esto, Visamón no sintió mucho, pero Yato estaba muy feliz. Como un dios indigente nacido del deseo de un hombre. El incienso que posee es lamentable. Pero aún así, seguirá practicando sus habilidades hasta tal punto. Esto muestra cuán poderoso es el talento de este tipo. Ahora que Chu-Ce lo acepta como seguidor, disfrutará de la influencia persistente de Susanoo y su fuerza mejorará enormemente. HMM, parece que todavía estás enredado en una maldición bastante problemática. Déjame ayudarte a deshacerte de ella primero. Frotándose la barbilla, mirando las líneas de causa y efecto conectadas a Yato a través de la perspectiva de un dios, Chu-Ce levantó su mano izquierda con el guantelete del infinito y lo agarró. Susanoo no pudo hacer esto y Chu-Ce tampoco pudo hacerlo. Pero el Infinity Gauntlet, un artefacto asombroso, puede hacerlo. Por supuesto, el disco de Jade de la buena fortuna también puede hacerlo. Pero el plato de Jade de la creación que reside en las profundidades del mar de conciencia de Chu-Ce solo protege a Chu-Ce y no le importa nada más. Chu-Ce estaba indefenso sobre este asunto. Roto. Con un sonido nítido, Chu-Ce rompió directamente el hilo de causa y efecto conectado a Yado. Cuando esta línea de causa y efecto se rompe, en una casa residencial muy lejos, al otro lado del país. Un cepillo que exudaba energía maligna tembló repentinamente, luego se agarietó con densas grietas y colapsó en el lugar en fragmentos por todo el cielo, no oliao. Imposible. En una casa particular, un hombre vestido de monje miró el cepillo roto y gritó de incredulidad. Como hechicero, comprende perfectamente lo noble que es este pincel llamado el lenguaje del inframundo. Era un accesorio especial hecho por Izanami, reina del inframundo, un artefacto que podía dar nombres a los dioses. Hoy este artefacto realmente se rompió. ¿Cómo no iba a sorprenderse, cómo no iba a tener miedo? Sin embargo. En el siguiente segundo. Un rayo de luz se elevó de los fragmentos del pincel, convirtiéndose en el fantasma de un dios con rostro serio. El dios miró con indiferencia al brujo de abajo, luego levantó el cuchillo largo que tenía en la mano y lo partió por la mitad en el acto. Salpicaduras de sangre. El brujo que confió en las palabras de Wang Kuan para actuar imprudentemente pagó la pena en el acto. El fantasma del dios que acabó con su vida se convirtió en fragmentos de luz y desapareció en un instante. Transmisión completada. De la bienvenida al reencarnador Chu-C para que regrese a la ciudad dios principal de China no. 09. Recuerdos aún familiares, paisajes aún familiares. Después de experimentar la sensación de convertirse en un dios en el mundo de los demonios y demonios de los estados combatientes, Chu-C regresó a la ciudad divina principal. Al mirar las ocupadas reencarnaciones a su alrededor, una sonrisa apareció en el rostro de Chu-C. Sigue siendo bueno. Al abrir la marca de la reencarnación, Chu-C comprobó la evaluación que había recibido en este mundo. Misión principal. El demonio entra en fuso, completada. Clasificación obtenida. SSS, derrotó a Inuyasa, derrotó a Sesomaru, mató a Dragon Bone Spirit, derrotó a Ambeiseimei, Miyamoto Musashi, mató a Sliperigost, mató a Yamata Nooroji, derrotó a Visamon, Yato, mató al hombre Susanoo. Adquiere el poder de Susanoo Dios y aumente tu puntuación. SSSSS. Felicitaciones por obtener la puntuación final. SSS más puntos obtenidos. 250.000. Bien. Al mirar el puntaje SSS más que recibió nuevamente, Chu-C asintió con satisfacción. El mundo de los demonios y demonios de los estados combatientes casi fue puesto patas arriba por él. No hay nada sorprendente en obtener una calificación SSS. Excepto que la puntuación es 310. Los puntos de Chu-C también superaron la marca del millón. Llegó a 1,3 millones. No sé si Yao Yo ya ha vuelto. He ganado tanto que naturalmente quiero compartirlo con mi familia. Desde que Yao Yo se convirtió en reencarnadora, Chu-C la ha considerado su familia y amante en este mundo. Chu-C sacó el comunicador y conectó el número de la otra parte. Después de dos pitidos de ocupado, la otra persona contestó el teléfono. Volvió. Bueno, ya he vuelto. Estoy en casa. Bueno, volveré ahora mismo. Te estoy esperando. País. Sonriendo, Chu-C salió de Samsara Square de buen humor, apretando los puños y desapareciendo. La fuerza llega a Samsung. Está listo para una ola. Con su fuerza actual, combinada con el extraño equipo de su cuerpo, puede intentarlo incluso si se encuentra con el reencarnador de cinco estrellas más fuerte del mundo. Por lo tanto, ya no necesita calcular cuidadosamente y mantener un perfil bajo. Vaya. La figura brilló. Chu-C apareció de nuevo y bajó las escaleras. Varias reencarnaciones que también vivían aquí parecieron sorprendidas cuando vieron aparecer repentinamente a Chu-C. Hermano, eres tan increíble. Eres tan bueno usando habilidades de teletransportación espacial. ¿Por qué eres tan estúpido? El amigo que habló estaba vestido con traje de mago y su cuerpo estaba radiante, como una gran bombilla. Sin embargo, Chu-C escuchó amarga envidia y celos en sus palabras, que era como un limón, haciendo feliz a la gente. No tengo otra opción. Si una persona es fuerte hasta cierto punto, simplemente no le gusta perder el tiempo en el camino. Yo también estoy indefenso. A todo el mundo le gustan las cosas pretenciosas como parecer santo delante de los demás. Especialmente cuando sabes que tu propia fuerza es suficiente para aplastar a los demás, si no presumes, tu fuerza se desperdiciará durante una semana. Eres bastante arrogante. Me gusta. A cambio del número de comunicación, ¿podemos emprender juntos una aventura en el mundo de la reencarnación en el futuro? Aunque los hermanos magos no pueden soportar la pretensión de Chu-C, no pueden negar que este tipo que puede teletransportarse a través del espacio de una manera lúdica no es un mortal. Para un personaje así, la mejor manera es hacer amigos, no enemigos. Reprimió la insatisfacción en su corazón y dijo con una sonrisa. Olvídalo, no me gusta hacer equipo con otros. No tengo ningún interés en el mago Chu-C. Es solo un transeúnte que charla casualmente y la relación solo termina con unas pocas palabras. ¿Intercambiar números de comunicación? Inexistente. Eso es una lástima. Al ver esto, el mago arqueó las cejas, un destello de ira brilló en sus ojos, pero no dijo nada duro, BDCJ. Una persona normal no haría esa estupidez de decir palabras duras delante de los demás. En comparación con buscar tontamente problemas de frente, todos prefieren crear problemas en secreto. Proporción Jin antigua per cápita. Este es el estado normal de las reencarnaciones. Mantuvo este asunto en mente y decidió hacerle saber a Chu-C cuán equivocada fue su elección hoy una vez que conoció a Chu-C en la copia de la reencarnación. Chu-C no sabe lo que piensa el mago. No importa incluso si lo sabes. Para él, los magos solo pueden considerarse ayudantes de rango medio entre las reencarnaciones de tres estrellas. Puede matar a un grupo de ellos con solo chasquear los dedos, por lo que no tiene que preocuparse en absoluto. Sentado en el teletransportador especial, Chu llegó a la habitación. Vio a Yao-Yue, que vestía ropa de muebles, ocupada en la cocina. Ve a sentarte, la comida estará lista pronto. La respiración vibró y Yao-Yue también notó a Chu-C. Ella se dio vuelta, sonrió y la saludó como una pareja de ancianos. Bien. Al verla así, Chu-A se sorprendió. Le gusta esta sensación cálida y hogareña. Puede relajar completamente sus nervios, aliviar todas las cargas de su corazón y cuerpo y descansar bien. Yao-Yue no dejó que Chu-C esperara mucho antes de que terminara de preparar una mesa de comidas. Pez mandarín ardilla, judías verdes salteadas, colza salteada, codillo de cerdo en escabeche, gambas estofadas, costillas de cerdo y sopa de rábanos. Finalmente añade un cubo pequeño de arroz. No hay campanas ni silbidos, pero hace que Chu-C mueva su dedo índice. Huele tan bien. Después de tomar el arroz que Yao-Yue se sirvió en un cuenco de mar, Chu-C cerró los ojos, tomó un sorbo y preguntó con curiosidad. Yao-Yue, ¿cuándo aprendiste a cocinar? Pero Chu-C sabía que, como maestro del palacio Yigua, tenía que vivir en Japón con comida y ropa. Cosas como cocinar están muy lejos para ella. Lo compré en el intercambio. Pensé que era bastante barato por 500 puntos. ¿Qué te parece? ¿Sabe bien? Yao-Yue, quien también llenó un tazón grande para ella, tomó un camarón grande, rompió todas las cáscaras de los camarones con un movimiento de muñeca y luego puso la carne de camarón en el tazón de Chu-C. Sí. Sí. Delicioso. Después de tomar unos bocados de arroz, Shi-C tomó un trozo de arroz, lo puso en el plato de Yao-Yue y dijo con una sonrisa. También deberías comer más. Un. Como hija de Jiang-Yue, aunque Yao-Yue parece distante y como un hada, su apetito no es menor que el de Chu-C y es una gran comedora. Los dos estaban charlando y comiendo, y sin saberlo terminaron la comida en la mesa, que era suficiente para alimentar a cuatro hombres grandes. Después de comer y beber, los dos charlaron y rieron, lavaron los platos y vieron una película. Luego se metió en la cama y comenzó la ternura perdida hace mucho tiempo. Después de unos días de calidez, Chu-C estaba un poco feliz y reacio a extrañar a Chu. Pero estos días de ocio deben llegar a su fin. Ese día, llegó el momento de que Yao-Yue se sometiera nuevamente a la prueba de reencarnación. Ten cuidado. En Samsara Square, Chu-C miró a Yao-Yue, quien de repente desapareció, y entrecerró los ojos ligeramente. Entonces es hora de que parta. Obtuvo un avión exclusivo y ahora la demanda de méritos de Chu-C ha aumentado. Si quiere convertirse en una legión superdimensional, debe tener suficientes hazañas meritorias. Además de establecer un ejército superdimensional, mejorar la propia fuerza también es un vínculo indispensable. Los puntos obtenidos son suficientes para convertir tu sala de entrenamiento en un pequeño paraíso. Chu-C planea ir primero al mundo exterior y pasar un mes para obtener un servicio meritorio y mejorar su rango militar. El resto del tiempo lo dedicó a la cultivación, esforzándose por comprender otros elementos de la verdadera naturaleza de un Yuan. Finalmente, di un paseo por el lugar de comercio para ver si había algún buen producto para comprar. Con un pensamiento, Chu-C eligió directamente teletransportarse al mundo exterior. Cambio de vista, ha llegado. En la fortaleza no. Noventa y ocho. Pero tan pronto como fue teletransportado, sintió que la tierra temblaba. También hubo un sonido ensordecedor en mis oídos. Chico nuevo, sal de ahí. La voz ansiosa llegó un poco tarde. En este momento, el tragaluz transparente sobre la cabeza de Chu-C se había abierto de golpe. Una criatura del abismo de más de veinte metros de altura, con una araña de ocho patas en la parte inferior del cuerpo y un orangután de cuatro brazos en la parte superior del cuerpo se estrelló contra Chu-C con una explosión. C está en el suelo, no muy lejos. Se acabó. Al ver esta escena, el hombre que gritó la advertencia se dio la vuelta y salió corriendo. Porque sabía que al enfrentarse a este monstruo del abismo a nivel de caballero, que era el más fuerte en el primer piso, este desventurado poco conocido no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Timbre. Comienza la misión aleatoria. Batalla de defensa de la fortaleza. Descripción de la tarea. Cien monstruos del abismo de nivel caballero, liderados por diez demonios del abismo de nivel caballero, protegerán el núcleo de la fortaleza no. Noventa y siete donde te encuentras para evitar que los monstruos del abismo te atraviesen en las fortalezas externas uno a cien hasta el mundo avanzado. Llegada del ejército de guardia. Recompensa de la tarea. Se otorgarán trescientos puntos de mérito por persistir hasta que lleguen los refuerzos, y se otorgarán mil quinientos puntos de mérito por matar al monstruo del abismo de nivel de caballero. Consejo. Más de setenta fortalezas externas han caído y las áreas externas de China serán erosionadas por el profundo abismo. La fuerza de todos los monstruos del abismo aumentará en un trescientos por ciento y la adquisición de mérito será menos cincuenta por ciento, uno. Al ver el mensaje rojo sangre apareciendo en la marca de reencarnación, Chuze levantó la cabeza. La araña orangután frente a él corría hacia él con sus ocho enormes patas de araña con cerdas afiladas. El, tui. Justo cuando la araña orangután estaba a casi cien metros de distancia de Chuze, de repente hizo un movimiento que le revolvió el estómago. Muestra que la boca está cerrada, las fosas nasales se ensanchan y los fuertes músculos del pecho están hinchados debido a esta acción. Luego abultó la boca y chorreó con fuerza. Una sustancia pegajosa que exuda armas de color púrpura golpeó a Chuze como una bala de cañón. Ante un ataque tan repugnante, la cara de Chuze se puso verde. Había venas abultadas en su frente y una intención asesina floreció en sus ojos. El orangután ha sido condenado a muerte en su corazón. Esta cosa repugnante debe morir hoy. Ni siquiera los dioses pueden salvarlo. Soplo. Esta cosa que parecía flema espesa de repente explotó en el aire y se convirtió en una enorme telaraña que cubría la mitad del pasillo. El borde de la telaraña tocó el suelo, corroyéndolo con marcas negras carbonizadas que emitían humo blanco. Además de Chuze, hay varias personas desafortunadas dentro del alcance de la telaraña. Miraron la telaraña que casi bloqueaba su vista, y solo pudieron lanzar sus ataques más fuertes contra la telaraña en un intento de romperla. Desafortunadamente, esta telaraña no solo posee un aterrador veneno corrosivo. Y por favor dame flores. Debe tener una fuerte resistencia física y propiedades de absorción de energía. Después de soportar un ataque. Esta telaraña no solo no sufrió ningún daño, sino que era aún más dura y gruesa, golpeando a todos en la plaza. Curandero. Al ver esta escena, la araña venenosa King Kong, araña orangután, estalló en una risa extraña. Parecía haber visto la imagen de estos pequeños insectos humanos atados y disueltos por sus propias redes venenosas. ¿Qué te ríes? La voz fría recordó en sus oídos, y la araña venenosa King Kong sintió que había algo extra en su cabeza, pero antes de que pudiera reaccionar, supo lo que estaba pasando. Sintió un dolor en la cabeza. Entonces llegó una aterradora ola de calor. Al segundo siguiente, perdió todo el conocimiento. Auge. Inumerables grietas rojas iluminaron el cuerpo de la araña venenosa King Kong, cuya cabeza fue penetrada, y ondas de fuego en expansión brotaron de sus siete orificios y de las articulaciones del cuerpo de la araña. Solo tomó un momento. Este monstruo del abismo a nivel de caballero que podría rivalizar con una reencarnación de cuatro estrellas fue quemado en un trozo de carbón negro. Cuando Chu-C saltó, su cuerpo colapsó en cenizas negras, lo que demuestra que había estado allí. Mata a la araña venenosa King Kong y obtén puntos de mérito. Cien puntos. Completa tareas aleatorias y obtén puntos de mérito. Mil quinientos puntos. Timbre. Se ha detectado que tienes un poder de combate súper estándar, se ha lanzado una misión especial. Corre al rescate. Descripción de la misión. La situación actual de otras fortalezas externas no es optimista. Debido al repentino incidente, algunos guardias mundiales de alto nivel no pudieron regresar a tiempo. Dirígete a las fortalezas cercanas para obtener apoyo. Recompensa de la tarea. Cada vez que defiendas el siguiente fuerte, recibirás dos mil puntos de mérito. Desarrollo de mapas para toda la región de China. La función de teletransportación del mundo del abismo de segundo nivel ya está abierta. La tienda de dioses centrales de segundo nivel de teniente está abierta. Entonces vamos. Sin dudarlo, Suze aceptó la tarea directamente. Aunque le gusta estar solo, es egoísta. No eres una buena persona cuando piensas en ti mismo. Pero no ha olvidado que sigues siendo chino. Incluso en este mundo donde todas las personas se reencarnan. China está ahora en problemas. Como un reencarnador chino con habilidad, fuerza y tiempo. Salva a China. Está obligado a hacerlo. Ciertamente. No puede ser gratis. El precio ofrecido por el Señor Dios es muy amable. Suze también está lleno de energía. Especialmente después de ver el centro comercial de nivel segundo teniente, incluso dijo que yo garantizaría estas 100 fortalezas. Aprieta tu puño izquierdo. La luz parpaguea. La figura de Suze ha desaparecido. Ese joven debe haber usado el poder 323 del sistema de fuego. Cuando apareció ese personaje en nuestra fortaleza no. 98. Quien habló fue el hermano que acababa de advertir a Suze. Miró a la araña venerosa King Kong que fue reducida a cenizas y no pudo evitar mostrar una expresión de asombro. A diferencia de las reencarnaciones de una y dos estrellas en las malas calles. Las reencarnaciones de tres estrellas son la columna vertebral de este mundo. En cada ciudad divina principal, hay innumerables reencarnaciones de tres estrellas. Y como es más difícil ascender a las estrellas, la gente suele salir al mundo exterior y completar tareas de la vida real para ganar méritos y aumentar su fuerza. Entonces todo el mundo lo conoce. Pero Yohingya nunca ha visto el rostro de Suze. Porque solo ha estado una vez en el mundo exterior. Y solo permaneció en el mundo exterior un día. Solo han hoy un número limitado de personas lo conocían. Desafortunadamente, estas personas estaban ausentes. No lo sé, pero su cuchillo me resulta familiar. Parece que lo he visto en el mundo de la muerte. Otro hombre vestido con un traje de tirano de la muerte se frotó la barbilla y dijo con cierta incertidumbre. Es un poco como Ryuken o Akara de Yamamoto Genryu Saishi Hekuli, ¿estás bromeando? Después de escuchar las palabras de esta persona, todos los presentes se echaron a reír. El viejo Yamamoto es un personaje que solo puede ser defendido por un jefe superior de cuatro estrellas, y su Zampakudm desaparecerá directamente con su muerte, haciendo imposible la autenticación. De hecho, dijiste que el niño sostiene una espada como si fuera fuego. Mira, el chiste es realmente frío. Un, tal vez lo vi mal. El hombre vestido como un matón muerto frunció el ceño y suspiró. Estaba seguro de haberlo visto bien. Pero el hecho de que las reencarnaciones de tres estrellas tengan armas que ni siquiera los jefes de cuatro estrellas pueden conseguir es realmente una tontería. Por lo tanto, no estaba seguro de si el cuchillo que vio era realmente tan afilado como el fuego. Pero estaba seguro de una cosa. El poder de fuego del joven era realmente poderoso y pudo quemar directamente al monstruo del abismo de nivel caballero hasta convertirlo en cenizas. Eso solo. Esto significa que tiene la mitad de su pie en el nivel de cuatro estrellas. Siempre y cuando no haya accidentes. China volverá a tener un jefe de cuatro estrellas más. Es cierto que un héroe viene de un niño. Pensando en esto, el hombre que pretendía ser un matón muerto estaba un poco emocionado, un poco envidioso, pero más bien una persona feliz. Porque sabe lo afortunado que es de tener un jefe de cuatro estrellas protegiéndolo dentro de su propio rango de supervivencia. Zumbido. La luz parpadeaba continuamente. Chuze cruzó un agujero de gusano espacial tras otro, ajustando constantemente su posición, y rápidamente se acercó a la fortaleza externa. No. 99. El motivo de elegir este fuerte. La razón es sencilla. En el mapa, el ícono de la fortaleza se ha transformado en un color rojo oscuro y negro. Esto significa que esta fortaleza está en peligro y pronto será asaltada por las bestias del abismo. Tomó muy poco tiempo penetrar en las profundidades de la fortaleza. Cualquiera puede adivinar que atacar al monstruo del abismo en esta fortaleza no es fácil. Y a Chuze simplemente le gusta pelear con oponentes tan extraordinarios. Zumbido. La luz vuelve a brillar. Chuze reapareció afuera de una fortaleza exterior. En las gruesas paredes de metal de esta fortaleza, hay un gran número 99 pintado con aerosol. Es solo que esta fortaleza ahora es un poco miserable. Se abrió un gran agujero en la pared exterior y los cadáveres desgarrados de los reencarnadores quedaron esparcidos por todas partes. Una bestia del abismo que se parece un poco a un chacal, pero que tiene una armadura de exoesqueleto en la cabeza, está rayendo estos cadáveres. Sin embargo, cuando descubrieron a Chuze saliendo del agujero de gusano espacial, todos detuvieron sus movimientos y corrieron hacia Chuze mostrando los dientes. ¡Ay! Frente a los ataques de estos tipos, Chuze solo hizo una cosa. Levanta tu mano izquierda. Dedo medio y pulgar entrelazados. Luego un pellizco, roto. Sonó un sonido nítido y dulce de chasquidos de legos. Estos chacales explotaron en ráfagas de cenizas en el aire. Mata al perro demonio del páramo y obtén cinco puntos de mérito. Este mensaje llamó la atención de muchos. A Chuze no le importaba. Toda su atención se centró ahora en el interior de la fortaleza No. 99. Allí sintió dos poderosas auras. El aura era comparable a la araña venenosa King Kong que mató, salvaje y violenta, llena de crueldad bestial. La otra aura es aún más poderosa, fría, poderosa y llena de astucia y astucia. Es una gran suerte. Sintiéndose así, Chuze entrecerró los ojos y mostró una sonrisa salvaje. Sabía que el dueño de esa aura era uno de los diez demonios del abismo de nivel caballero que lideraban el equipo. Déjame ver qué tan fuerte es el demonio del abismo de nivel caballero. Chuze no se apresuró a entrar, sino que respiró hondo y de repente liberó su impulso contenido. Auge. La atmósfera tembló. El impulso invisible en realidad formó un aura sustancial en este momento. Esta aura flota como un dragón y se eleva hacia el cielo. Aparecieron grietas en forma de telaraña en el suelo, extendiéndose en todas direcciones. Justo cuando Chuze liberó su impulso. Dentro de la fortaleza no. 99. Una figura montada en un dragón gigante que mueve la tierra y que portaba una pistola de dragón con una hoja en espiral de repente dejó de apuñalar al último reencarnador durante 5,1 segundos y lentamente giró la cabeza. El hombre fuerte de la humanidad. Lenguaje abisal. Matar. Lenguaje abisal. Hubo un fuerte grito. La figura que vestía una pesada armadura negra y un casco integral con cuernos en la cabeza de repente tiró de la pesada cadena que tenía en la mano. Atrajo por la fuerza al dragón gigante que movía a la tierra y quería tragarse la última reencarnación en su vientre y le dio la vuelta. Rugido. El dragón terrenal rugió de insatisfacción al extrañar la deliciosa comida en su boca. Pero al segundo siguiente, su rugido se convirtió en un grito. El demonio del abismo sentado sobre su espalda le apretó las piernas con fuerza, casi rompiéndole las vértebras. Carga. Lenguaje abisal. Después de recibir la lección, Dick Singlond escuchó nuevamente la orden del maestro detrás de él. No se atrevió a gritar una sola palabra, bajó la cabeza y corrió enojado hacia la puerta. Próximo. Fuera de la fortaleza, Chuce de repente levantó la cabeza y extendió su mano izquierda. Al mismo tiempo que extendía su brazo, un taladro negro púrpura como un tornado horizontal atravesó la sólida pared de la fortaleza y corrió hacia Chuce. La punta de esta broca golpeó el Infinity Gauntlet en la mano izquierda de Chuce. Chisporrotear. Se liberó una fuerza enorme, lo que provocó que el suelo bajo los pies de Chuce se arrugara y se agrietara como trapos, e innumerables gravas salieron disparadas al aire. Pero Chuce, que sufrió un golpe tan fuerte, no retrocedió ni un paso. Sintió la fuerza continua proveniente del diamante negro púrpura y resopló con frialdad. El ki y la sangre circularon y los músculos de los brazos se hincharon como elefantes dragón. El poder infinito conmocionó el vacío e hizo temblar el aire. Cuando se liberó su poder, la gema de poder del Infinity Gauntlet en su mano se iluminó simultáneamente con una luz brillante. Al mismo tiempo que se encendió esta luz, el plato de Jade de la creación en el mar de conciencia de Chuce también se encendió. En el centro del plato de Jade. Una estrella del principio del Tao extraordinariamente grande, como si fuera estimulado por trece, se despertó de su sueño profundo y soltó perezosamente una ola de ondas. Contiene la concepción artística más pura, elevada y poderosa. El núcleo de esta concepción artística es simple. Fuerza. El poder supremo para reprimir a todos los enemigos. El avance puede abrir el cielo y la tierra, la retirada puede transformar la avenida del poder en todas las cosas. Las ondas de esta avenida de poder penetraron el bloqueo del plato de Jade de la creación. Sumergido en el mar de la conciencia de Chuce. Tomando el mar de la conciencia como punto base, irradia hacia todo el cuerpo de Chuce. En un instante. Los músculos y huesos de todo el cuerpo de Chuce rugieron al unísono. Cada célula está cambiando. Cada vez más fuerte, más tenaz y más mágico. Cada célula se convirtió en pequeñas semillas estelares. Tragando constantemente fuerzas infinitas. Al mismo tiempo que aparecen estas semillas estelares, se genera una succión sin fin. Con Chuce como centro, irradia en todas direcciones y se expande a una distancia invisible a simple vista. Las estrellas celulares comenzaron a operar una por una. El aire está lleno de la vitalidad del cielo y la tierra mezclada con el poder mágico del abismo. Cualquiera que venga es absorbido por el cuerpo de Chuce. Estas energías demoníacas avisales pueden contaminar y convertir a las personas en especies avisales. Sin embargo, no puede causar ningún daño a las células estelares de Chuce. Más bien, es como un fertilizante de alta calidad, fácilmente absorbido y digerido por estas células estelares. Chirrido. En este momento, Chuce había olvidado que todavía estaba luchando contra el demonio del abismo de nivel caballero. En otras palabras, un asunto tan trivial no merece su distracción en absoluto. Él está comprendiendo el camino de la fuerza. Con una simple contracción de sus dedos, rompió el taladro mágico del caballero del abismo y amasó su lanza de dragón hasta convertirla en una masa parecida a un disco. Gubón. Chuce tragó saliva y entró en pánico. Nunca pensó que este ser humano estaba liberando un aura diferente a la suya en este momento. ¿Por qué de repente parecía haber mutado? Liberó directamente un campo de fuerza de succión que sólo el archiduque del abismo tiene la capacidad de liberar. Absorbe toda la energía cercana en el acto. Deje que este lugar entre en un entorno de vacío de energía. En este entorno, incluso el demonio del abismo de nivel caballero es como un pez vivo en la playa. Todo el demonio estaba en estado de asfixia. En cuanto al dragón del abismo en el que se sentó, fue aún peor. Ahora está tendido en el suelo, todo su cuerpo rebosa constantemente de poder mágico púrpura y negro, y corre salvajemente por el camino hacia el agotamiento y la muerte. Vacío de energía. Un entorno que puede describirse como mortal para las criaturas con energía. Este entorno impide constantemente que estas criaturas absorban la más mínima energía del aire. En cambio, debido a la presión inversa generada por el vacío de energía circundante, la energía en el cuerpo continúa desbordándose. Hasta la muerte. Matar. Sintiendo que aunque el cuerpo lucha por contenerlo, todavía hay un rastro de magia del abismo desbordante. Soge miró a Chu-C, que estaba parado allí, con una mirada feroz en sus ojos. Después de este período de observación, descubrió que el ser humano que emitía el campo de fuerza de succión parecía haber entrado en algún estado profundo de inmersión de conciencia. Las criaturas en este estado no perciben los cambios en el mundo exterior. En otras palabras, incluso si lo atacan ahora, no resistirá. Como miembro de los invasores del abismo, Soge, naturalmente, no dejaría pasar esta oportunidad. Los samsaras que pueden despertar el campo de fuerza absorbente tienen el potencial de convertirse en enemigos poderosos. El avión abisal nunca ha dejado de cazar este tipo de potencia de semillas enemiga. Si puedes matar a un ser así. Soge creía que las recompensas que podía obtener eran suficientes para mejorar su estatus de caballero avarón. Morir. Tirando la lanza del dragón distorsionada, sacó de su cintura la espada larga hecha de cristal mágico negro. Soge reunió todas sus fuerzas y golpeó a Chu-C en la cabeza con su espada. No usó el poder mágico del abismo para amplificar este corte. Porque usar ataques de energía en un ambiente de vacío de energía es un completo desperdicio de poder mágico. Simplemente usó la fuerza de muñeca más primitiva y poderosa para completar este corte. La espada larga y pesada trajo consigo una ráfaga de viento que alejó dos olas de tierra del suelo. Chu-C, que estaba bajo la espada, parecía inmóvil e inmóvil. Tuvo éxito. Al ver esto, Soge sonrió con entusiasmo, los músculos de sus gruesos brazos se hincharon nuevamente y golpeó fuertemente la cabeza de Chu-C con la espada larga. ¿Cuándo? El enorme impacto fue ensordecedor. En medio de las chispas, la espada de cristal mágico negro de Soge se rompió en dos pedazos y salió volando girando. Soge, que sangraba por el impacto en sus manos y mandíbulas, miró a Chu-C, que tenía una marca blanca en la frente. Toda la perspectiva del demonio se hizo añicos cuando la espada se rompió. No podía entenderlo. ¿Cómo podría un humano tener tanta fuerza física sin magia? Me lastimaste. Levantó la mano y se tocó la frente, sintiendo un rastro de dolor. Había venas en la frente de Chu-C. ¡Qué gran oportunidad para la iluminación! De hecho, fue interrumpido por este desgraciado demonio del abismo. Ahora Chu-C quiere reducirlo a cenizas. Morir. Aprieta el puño y golpea. La fuerza aterradora explotó, retorciendo el vacío. Los cuatro elementos. Tierra, agua, fuego y viento se avecinaban y bombardeaban el cuerpo de Soge. Auge. El poder de la catarsis se convirtió en una locura similar a un tsunami, surgiendo y abriendo una enorme trinchera sin bordes visibles en la Tierra. Y Sog, que fue alcanzado, naturalmente estaba demasiado muerto para morir. No quedaron ni los restos del cadáver. Después de desahogar su ira, Chu-C sintió que sus células estelares hirviendo y ardientes se calmaron gradualmente y entraron en un estado estable de recuperación. Abrió la boca y exhaló un soplo de espada, perforando un pozo sin fondo en el suelo. Chu-C sintió que su creciente poder se desvanecía gradualmente. Voltea hacia el cielo. En ese momento, todo el cielo estaba turbulento. Las nupes arremolinadas se están extendiendo y, de vez en cuando, habrá gruesas luces eléctricas destellando con el viento. Este es un fenómeno causado por el flujo de retorno de la energía vital del cielo y la Tierra. Cuando Chu-C estaba comprendiendo la ley del poder en este momento, espontáneamente se tragó toda la vitalidad del cielo y la Tierra en los alrededores, creando un vacío de energía. Ahora que ha recuperado la conciencia, también ha detenido esta absorción loca y descontrolada. La energía a su alrededor ha regresado, provocando este cambio en el clima. Entonces, el siguiente paso es ayudar a otras fortalezas. Después de matar a Sog, obtuve 6500 puntos de mérito. 2000 de ellos se obtienen al completar tareas de guardia. Los 4500 puntos restantes fueron aportados por Sog y su montura a Visear Dragon. Se puede decir que estos dos muchachos no son muy fuertes, pero han logrado muchos logros. Ahora los logros totales de Chu-C se acercan a las 5 cifras. ¿Eh? Al abrir el mapa, Chu-C comprobó el estado de otros fuertes. De repente envió un mensaje. En el mapa donde originalmente había puntos rojos por todas partes, todos los puntos rojos se estaban desvaneciendo rápidamente. También hay muchos puntos rojos que se han convertido en estado de seguridad verde. Llegó tan rápido. Al ver esta situación, Chu-C supo que habían llegado refuerzos. Lástima. Sacudiendo la cabeza, Chu-C supo que su plan para obtener obras meritorias había llegado a su fin. Pero los méritos que tengo ahora son suficientes por el momento. Vamos. La luz parpaleó y min regresó a la fortaleza No. 98 a través del agujero de gusano espacial. En este momento, nos encontramos en la fortaleza No. 98. Dos figuras familiares estaban de nuevo en el pasillo. Uno de ellos es An-Mo y el otro es Yu-Kin-Gia. En frente de ellos, el hermano que le advirtió les estaba informando sobre Chu-C. Es el punto I. Al ver la imagen virtual de Chu-C publicada por la otra parte, Yu-Kin-Gia mostró una expresión inesperada. ¿Qué? Bai-Wan, lo conoces. An-Mo arqueó las cejas y se volvió para mirar a Yu-Kin-Gia. También reconoció a Chu-C y quedó extremadamente horrorizado. Pero no esperaba que este famoso Bai-Wan de cuatro estrellas también conociera a Chu-C. Esto lo sorprendió. Bueno, nos conocimos una vez. Yu-Kin-Gia asintió y escribió a la ligera. ¿Es solo una relación de una sola vez? Eso es genial. En ese caso, no deberías tener ningún problema en que reclute a este hermano pequeño. Cuando An-Mo escuchó esto, se rió. Jaja, si puedes hacerlo, depende de ti. Yu-Kin-Gia sonrió levemente, sin importarle en absoluto. Ella investigó a Chu-C. Sé que es una reencarnación completa del lobo solitario. Querer que tales reencarnaciones se unan es completamente idiota y no tiene ninguna posibilidad. La única manera de lidiar con tales reencarnaciones es a través de transacciones y amistad. Vaya. El espacio tembló levemente. La figura de Chu-C apareció en la fortaleza. Su aparición inmediatamente atrajo la atención de Yu-Kin-Gia y An-Mo. Cuando los dos lo vieron, ambos mostraron sonrisas amistosas. Dale la bienvenida a nuestro héroe, gracias por salvar la fortaleza An-Mo. 98, hermano Chu. An-Mo sonrió de buena gana y extendió su puño hacia Chu-C. Todos los que tengan la capacidad harán este tipo de cosas. Chu-C también extendió su puño y chocó con él. Chu-C asintió y miró hacia el otro lado, donde Yu-Kin-Gia le hacía un gesto de asentimiento. Al mirar su rostro que era casi el mismo que el de Yu-Kin-G-Mai, Chu-C entendió claramente. Si no le sucedió nada inesperado a la otra parte, debería tener una relación de sangre cercana con Yu-Kin-G-Mai. Sea ambicioso, hermano Chu. Escuché que aún no tiene un equipo. Me pregunto si está interesado en unirse a mi equipo. Siempre que se una, estoy dispuesto a darle el puesto de líder adjunto. An-Mo estaba muy entusiasmado, pero desafortunadamente Chu-C no estaba interesado en su propuesta en absoluto. Sin mencionar al capitán adjunto, incluso si renunciara al asiento del capitán, Chu-C no lo tomaría. Después de todo, el equipo de otra persona es el equipo de otra persona. El objetivo de Chu-C es construir su propio equipo, su propio equipo superdimensional. Lo siento, estoy de acuerdo contigo, pero estoy acostumbrado a tener un espíritu libre y no quiero unirme a ningún equipo. Es una lástima, pero no importa. El hermano Chu puede contactarme en cualquier momento y en cualquier lugar si quiere. Siempre te dejaré este asiento a ti. An-Mo frunció levemente el ceño, sintiéndose un poco infeliz. Sin embargo, su jefe no le permitió mostrar su descontento, sino que asintió alegremente con una mirada de arrepentimiento. ¡Hum! Asintió con una sonrisa, los sentidos de Chu-C todavía sentían su insatisfacción, pero tampoco dijo nada y se volvió hacia Yu-Kin-Gia. Hola, mi nombre es Gin-Er. Yu-Kin-Gia, Kin-Me y es mi hermana. No esperaba que fueras tan fuerte en tan poco tiempo. Mirando a Chu-C de arriba a abajo, Yu-Kin-Gia sonrió significativamente. Mi hermana tiene muy buen gusto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después de escuchar esto, sentir la ambigüedad en los ojos de Yu-Kin-Gia, preguntó Chu-Mantou. ¿Por qué esto involucra a tu hermana otra vez? No estoy familiarizado con ella. Oye. No pienses demasiado, solo dije casualmente, no me involucraré en tus asuntos de juventud. Al ver a Chu-C así, Yu-Kin-Gia sonrió de buena gana, le dio unas palmaritas en el hombro y le levantó el pulgar. Recuerden, los niños deben tomar la iniciativa. Las comisuras de los ojos de Chu-C movieron y Chu-C miró a Yu-Kin-Gia, que sonreía alegremente y no sabía cómo hablar con ella. Al final, solo pudo reír y huir avergonzado, alejándose temporalmente a ta anciana sin escrúpulos que estaba vendiendo a su hermana menor. Después de salir del salón, llegó al interior de la fortaleza. Aquí, muchas reencarnaciones están ocupadas, Zaonu, reparando la fortaleza dañada. La mayoría de estas reencarnaciones son reencarnaciones mejoradas por la tecnología y el refinamiento de armas. Aceptan tareas de la vida real y reciben materiales relevantes del Señor Dios. Mientras reparas la fortaleza, puedes perfeccionar tus habilidades y conseguir hazañas meritorias. Cuando vieron entrar a Chu-C, todos mostraron sonrisas amables y asintieron con la cabeza. Debido al fuerte ataque de Chu-C, la fortaleza evitó el peligro de ser violada. Todos le están agradecidos. Junto con la fuerza mostrada por Chu-C. A todo el mundo no le importa llevarse bien con un hombre tan fuerte. En esta rara atmósfera armoniosa, Chu-C llegó al interior de la fortaleza. Aquí hay un pequeño grupo de luces suspendido. Este es el núcleo de la fortaleza y también es el avatar del Dios Central. Aquí, los reencarnadores pueden ascender al rango militar y también pueden usar sus méritos para comprar productos especiales en el Centro Comercial de Méritos. Bienvenido a la reencarnación de tres estrellas. Chu-C, usando el Dios Central Z, Clon No. 98. Selecciona la operación que necesita. Centro Comercial Logo a promoción de rango militar. Tareas Realistas Ascenso en el rango militar. Cuando los ojos entraron en contacto, aparecieron las opciones de función del Dios Central. Con un pensamiento, Chu-C activó la función de ascenso de rango militar. Tienes puntos de mérito. 9.450 puntos. Su rango militar actual. Privado. Se puede ascender a Sargento, el mérito total supera. 5.000 ¿Quieres avanzar? Sí. Con la elección de Chu-C, la insignia de rango militar en su cuello brilló levemente, y en el centro de la Serpiente de Cascabel, había un par de espadas cruzadas y una palabra Bayashi. Promoción completada. Su rango militar actual. Sargento. Ha obtenido el permiso para utilizar el Centro Comercial Central del segundo nivel. Has obtenido un permiso 100% extendido para recibir en el Mundo Real 887. Tienes permiso para crear un equipo. Puedes reclutar otras reencarnaciones para que se unan al equipo, y en el equipo puedes disfrutar de un tiempo extendido de reparación en el Mundo Real, liderazgo de equipo de alta estrella, compras con descuento en la base del equipo, etc. Consejo. Se obtendrán más permisos en rangos militares superiores. Veo. Al ver aparecer el mensaje sobre el Dios Central, las dudas de Chu-C se resolvieron fácilmente. No es de extrañar que al principio, Lao Wang, que obviamente no era un recién llegado, pudiera liderar a estos novatos en la prueba. No es de extrañar que las fortalezas de esos grandes equipos sean tan grandes. No es de extrañar que haya muchas reencarnaciones que obviamente no pueden pasar la difícil prueba de la reencarnación y todavía están vivas y no han sido eliminadas después de completar la prueba. Resulta que todos los problemas surgen aquí. Parece que mi decisión de convertirme en un ejército superdimensional fue una buena elección. Frotándose la barbilla, Chu-C miró la opción de crear un equipo que apareció en el Dios Central y eligió directamente crearlo. Por favor nombre su equipo, BDCJ. Llámalo Esperanza. 1 Chu-C lo pensó y decidió ponerle a su equipo el nombre de Wei Wangzen. Este nombre ya lo utiliza un equipo, cámbiele el nombre. La comisura de su boca se torció, dejando a Chu-C sin palabras. Pensé que el fenómeno de los nombres duplicados solo ocurre cuando se juega. No esperaba que lo encontraran aquí. Es realmente problemático. Después de enterarse de que no se pueden usar nombres duplicados, Chu-C comenzó a probar varios nombres interesantes de equipos. Pronto. Probó un nombre de equipo que nadie estaba usando. Nadie está usando el nombre Dios de la Fantasía. ¿Debería usar este nombre para nombrarlo? Y se ha establecido el equipo de Fantas y Go. Nivel actual. Una estrella. Miembros del equipo reclutables. 50. Permisos obtenidos. Retraso en la prueba Junior, hasta un 100% de extensión, líder del equipo Junior High Star, hasta dos estrellas y una estrella, descuento básico del equipo Junior, 55% de descuento. Condiciones de promoción de estrella del equipo. Hay más de 40 miembros del equipo y una base principal. Todos los miembros del equipo deben ingresar a un nivel de estrella y completar la tarea de promoción de estrella. Se detecta que el reencarnador tiene un avión exclusivo y el reencarnador puede reclutar miembros del equipo a través del avión exclusivo. Consejo. Reclutar miembros del equipo consume un 50% menos de mérito. Consejo. Antes de reclutar miembros del equipo, obtenga una base de equipo. ¿Cuál es el beneficio? Es interesante. Se puede ver en este mensaje que el Señor Dios anima a los reencarnadores a reclutar personajes de mazmorra para unirse al equipo. Pero Chuzea ha estado en este mundo durante tanto tiempo y nunca ha visto a algunos personajes de mazmorras unirse a la ciudad principal. O tal vez ya me uní, pero no lo sé. Frotándose la barbilla, Chuzea sintió en silencio. Es poco probable que su personaje reencarnado se una al pueblo principal. Después de todo, nadie rechazaría que un poderoso personaje de reencarnación se uniera a su campamento. La razón por la que Chuzea no lo sabía fue simplemente porque vino al mundo por un corto tiempo y pasó la mayor parte de su tiempo practicando en la sala de entrenamiento. Es normal no saber lo suficiente sobre los secretos de este mundo. Interesante, parece que no quiero volver al mundo del período de los reinos combatientes. Tres bandas de hombres. Aunque Chuzea es un lobo solitario, eso no significa que no necesite poder. A veces, la capacidad de una persona siempre es limitada. No ocuparse de todo. Es entonces cuando entra en juego el papel de sus subordinados. Tengo una decisión en mente. Chuzea no perdió el tiempo, se teletransportó directamente de regreso a Lord Godtown. La gema espacial está activada. Chuzea fue directamente a la oficina de ventas de casas. Esta vez no estaba aquí para mejorar su nido. En lugar de eso, prepárate para construir una base. Se utiliza para colocar a los miembros de su propio equipo de reencarnación. Ven a la máquina expendedora. Usa la marca de la reencarnación para abrir la máquina y selecciona la opción de base del equipo. Aparecieron una serie de opciones. ¿Eh? Al ver que la base del equipo solo tenía opciones de alquiler, Chuzea arqueó las cejas. Interesante. Las bases de los equipos se dividen en cinco niveles según su tamaño. 300.000 puntos al año. 600.000 puntos al año. Un millón de puntos al año. Cinco millones de puntos al año. Diez millones de puntos al año. Todas las bases cuentan con dormitorios independientes estándar, lugares de entrenamiento e instalaciones recreativas. Sin embargo, cuanto mayor sea el nivel de la base del equipo, más funcionales serán los distintos edificios y más edificios especiales tendrá. Chuzea miró sus puntos, eligió directamente la base de nivel más bajo y alquiló una. En la actualidad, su equipo sigue siendo el nivel más bajo y no tiene miembros. Para él, la base de alto nivel es un completo desperdicio. Entregué 100.000 puntos y pagué el alquiler de un año. Chuzea activó la función de teletransportación y llegó a su base. Este es un patio del tamaño de un campo de fútbol. Hay muros alrededor del patio y varios edificios dispersos en su interior. Estos edificios son los edificios funcionales de esta base. Nada mal. Si observamos el estilo de decoración simple pero no simple a ta base, la ecologización ha sido bastante buena. Chuzea sintió con satisfacción. Creo que a los subordinados que he reclutado les gustará este entorno. Entonces vamos. Después de comprender el estado de su guarida, Chuzea ya no perdió el tiempo y controló la gema espacial para saltar a Samsara Square. Después de consumir 10.000 puntos, Chuzea ingresó una vez más al mundo de War Country Monster Tan. Espere hasta que regrese nuevamente. Ya han pasado 7 días. Pero esta vez no volvió solo. Hay 4 figuras a su lado. La chica rubia dios guerrero Visamón. Yato, el joven dios guerrero de ojos azules. Kikio, la sacerdotisa más fuerte del período de los reinos combatientes. El espalachín más fuerte del período de los reinos combatientes sucedió a Kokuyurichi. Dos dioses, dos personas. Socios reclutados por Chuzea. No hace falta decir que Visamón y Yato. Como seguidores de Chuzea, estas dos personas aceptaron su invitación en el acto. En cuanto al reclutamiento de Kikio y Enichi Higuo, fue una completa coincidencia. Chuzea, quien reclutó a Visamón y Yato, y acababa de dejar Takamagara con ellos, se encontró con Kikio que estaba siguiendo a Chuzea. Para esta chica resistente, Chuzea sintió que tenía un talento, así que la reclutó. En cuanto al motivo, ¿necesitan los dioses una razón para hacer peticiones a los mortales? Al menos no para Kikio. Como un amigo que ha sido entrenada como mico desde que era niña. Teme a Dios, obedece a Dios y sirve a Dios. Este es el significado de su existencia. En comparación con estos, incluso la cuestión de proteger el jade de las cuatro armas debe dejarse de lado. El reclutamiento de Higuo Enichi fue completamente una coincidencia. Fue Chuzea quien descubrió este nombre familiar cuando accidentalmente recibió la oración. Posteriormente, siguió Chuzea y encontró el objetivo de sus oraciones. Un cazador de fantasmas del Demon Slayer Course de esta época. A través de este cazador de fantasmas, Chuzea encontró a Enichi Higuo, quien había completado el desarrollo de Brea Tovessan. Al final es fácil. Chuzea permitió que este espadachín con marcas naturales y un mundo transparente se uniera a su equipo a costa de matar a Muzan Kibutsuji. También fue para matar al astuto Onibatsuji Muzan. Le tomó mucho tiempo regresar. Vamos. Al llegar a Samsara Square, Chuzea apretó el puño, activó la gema espacial y varias personas desaparecieron en el agujero de gusano espacial. Creí haber visto a Kikyo hace un momento. Aunque Chuzea y los demás pasaron desapercibidos en la enorme plaza Samsara, algunas personas cercanas de Samsara aún descubrieron su regreso. Un reencarnador que miró en la dirección en la que Chuzea y otros acababan de irse, miró en la dirección en la que Chuzea y otros acababan de irse, miró con incredulidad. Es una reencarnación de tres estrellas y también ha experimentado el mundo del período de los reinos combatientes. Fue precisamente por esto que supo lo difícil que era para Kikyo, un aborigen del mundo demonio del período de los reinos combatientes, ponerse en contacto. Esta llamada bruja más fuerte no sólo posee un poder espiritual purificador poderoso y aterrador. También tiene una personalidad rígida e indiferente. Sólo le interesa el jade de cuatro almas que protege y es muy indiferente a los demás. Es precisamente por esto. Hasta ahora, ningún reencarnador ha podido elevar su nivel de preferencia al nivel amistoso. Nadie puede elevar su nivel de preferencia al nivel de intimidad que permita el reclutamiento. Hoy. Esta poderosa mico en el mundo Samsung en realidad fue reclutada. No es de extrañar que este hombre de la reencarnación tenga esa expresión. No lo creías. Y por favor dame flores y después de escuchar esto, otra persona reencarnada inmediatamente se volvió enérgica. No estoy seguro. Sacudiendo la cabeza, el reencarnador vaciló. Entonces dijiste a Mer, vamos, ve a tomar una copa y relájate, ves que estás tan nervioso que estás empezando a alucinar. Disparates. Al escuchar las palabras de su compañero, el hombre se rió y maldijo, reprimiendo todo lo que acababa de ver en su corazón. Si Kikyo fue reclutado o no, no tuvo nada que ver con él. Lo único que le importa es cuántos puntos puede ganar vendiendo esta información. Después de todo, los puntos obtenidos son los beneficios reales. Zumbido. La luz parpadea. En ese momento, Chuze ya había llegado a la base del equipo con cuatro de sus hombres. Este será su segundo hogar a partir de ahora. Puede vivir y descansar aquí los días de semana. Si alguien siente nostalgia y quiere volver a visitarnos, también puede presentar una solicitud conmigo y lo llevaré de regreso a visitar a sus familiares. Chuze le dijo esto principalmente a Higo en Ichi y Kikyo. Como seres humanos, les preocupa extrañar su hogar, por eso reciben esos beneficios. En cuanto a Yato y Bisamón, sus familias son sus artefactos. Ahora todos han sido transformados en formas de artefactos y colocados en sus espacios de almacenamiento. Bueno. Después de escuchar esto, Kikyo mostró una sonrisa. Ella también tiene una hermana en el mundo de los reinos combatientes, aunque está rastreando a Chuze y ha arreglado todo. Pero si existe la posibilidad de visitar a familiares, ella todavía está muy feliz. Gracias señor. Higo Yuan, por otro lado, se inclinó levemente cortésmente. Muy bien, sígueme ahora, te llevaré a familiarizarte con este lugar. Con los cuatro, Chuze les explicó todo sobre la base de entrenamiento y luego les intercambió 10,000 puntos a cada uno. Déjalos moverse libremente. Entonces Chuze abandonó la base del equipo. En este caso, eso es todo. En la oficina de ventas de casas, vi cómo me ascendían a una sala de entrenamiento al nivel de una pequeña cueva paradisíaca. Chuze asintió con satisfacción. Aunque la base del equipo también cuenta con un campo de entrenamiento. Pero el nivel de ese campo de entrenamiento era realmente demasiado bajo y no se podía comparar con la sala de entrenamiento en la que Chuze gastó mucho dinero para construir. El lujo de la sala de entrenamiento de Chuze ahora no puede ser igualado ni siquiera por la base del equipo más avanzada. Por lo tanto, la base de los verdaderamente fuertes no está en la base, sino que está hecha a medida. Varias funciones no solo son perfectas, sino también las más adecuadas para usted. Por supuesto, los puntos gastados también son una cifra astronómica. Utilizó la capacidad de teletransportación para regresar a su residencia. Chuze ingresó inmediatamente a la sala de entrenamiento para experimentar los efectos de esta sala de entrenamiento recientemente mejorada. Este sentimiento, realmente no está mal con 017. Tan pronto como entró a la sala de entrenamiento, Chuze tuvo un sentimiento diferente. Si la energía espiritual que absorbió antes era gas, entonces la energía espiritual que absorbió ahora es líquida. No solo la calidad se ha vuelto mucho más sólida, sino que también es más propicia para la absorción y la transformación. Los puntos están bien gastados. En comparación con las mejoras anteriores, esta mejora a nivel de cueva es verdaderamente épica. En realidad, el contenido de energía espiritual en la sala de entrenamiento cumple directamente con los requisitos de entrenamiento actuales de Chuze. Sentado con las piernas cruzadas en la sala de entrenamiento, Chuze abrió su panel de atributos. En este momento, en su columna de habilidades, un Yuanzenzan Khan abrió un atributo completamente nuevo. Atributo 2. Técnica de creación de Pangu. La cima del poder. Al condensar las semillas de las células y las estrellas, el universo celular evoluciona. Utilizando el universo celular como energía, promueve el poder de creación y destrucción. Después de que las semillas de las estrellas evolucionen, el cuerpo entrará en una nueva era. En el estado evolutivo, es necesario absorber una gran cantidad de unidades de alta energía y condensar las semillas de estrellas similares a células con atributos para hacer que el universo celular sea más completo. Unidad de alta energía. Frotándose la barbilla, Chuze miró las instrucciones de la técnica y pensó para sí mismo. Comparado con la técnica de meditación tonktiana. Los atributos de la técnica de creación de Pangu son aún más sofisticados. Condensar las estrellas celulares y evolucionar el universo celular. Con sólo mirarla, puedes darte cuenta de cuán aterrador será el poder de esta técnica si se practica a la perfección. Sin embargo, en comparación con la técnica de meditación tonktiana, el método de práctica de la técnica de creación Pangu es un poco problemático. Además del duro trabajo y pulido habituales, también es necesario perfeccionar los factores externos. Unidad de alta energía. Se nota a primera vista que este consejo no es sencillo. Sin embargo, Chuze, que no tenía idea por el momento, decidió practicar un poco antes de hablar de ello. Visualiza las runas y transporta la energía. Chuze, que estaba inmerso en la práctica espiritual, ignoró los cambios en el tiempo. Espere hasta que se despierte nuevamente. Sólo queda una hora antes de la próxima prueba de reencarnación. Tan rápido. Al mirar la cuenta regresiva de los últimos 60 minutos, Chuze quedó atónito. No esperaba que pasara tanto tiempo después de practicar un poco. Esta vez es realmente inútil. Sintiendo el poder surgiendo en su cuerpo, Chuze apretó el puño. Aunque el tiempo de práctica no es largo, el número de emperadores ha aumentado mucho. Los atributos de cuatro dimensiones mejoran en un 20% en comparación con antes de la práctica. Las células estelares también se vuelven más estables y llenas de vitalidad. Como verdaderas estrellas, irradia luz llena de vitalidad. Sonriendo, decidió salir de la sala de entrenamiento. En la habitación. No encontró la figura de Yao Yue. Sin embargo, encontró la carta escrita por Yao Yue sobre la mesa. Se escribieron líneas en el membrete con un pincel. Tomando la carta y escaneándola, Chuze arqueó las cejas. El contenido de la carta de invitación es muy sencillo. Simplemente dígale a Chuze que se someterá a la última prueba de reencarnación en el nivel de dos estrellas. Después de esta prueba, realizará la evaluación de promoción estrella. Además de expresar esta información entre líneas, también expresa su anhelo por Chuze de una manera muy sutil. La próxima vez que vuelva, quédate con ella. Doblando la carta y guardándola, decidió Chuze en su corazón. Salir de la residencia. Activó directamente el poder de la gema espacial y llegó a Samsara Square. Mientras salía, ya había usado el poder de la piedra de la mente para comprobar las actividades de Misamon y los demás. Estos pocos sirvientes que trajo ya comenzaron su prueba de reencarnación. Ahora se ha convertido en un reencarnador de dos estrellas. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que puedas convertirte en una reencarnación de tres estrellas, seguir tus propios pasos y convertirte en tu propio ayudante. Y ahora. Todo lo que Chuze tiene que hacer es comenzar su segunda prueba de reencarnación de tres estrellas lo antes posible, aprende a través de la inteligencia. Si una reencarnación de tres estrellas quiere ser promovida a una reencarnación de cuatro estrellas, la puntuación final requerida será mayor. Debe obtener la calificación final SSS tres veces, o calificación SSS seis veces, calificación S nueve veces, calificación a doce veces, etc. Un atributo alcanza los 180 puntos. Y una habilidad con calidad roja o superior. Chuze ahora necesita completar al menos dos pruebas de reencarnación antes de poder abrir una estrella. La persona que detecta la reencarnación se encuentra en la plaza Samsara y puede ser teletransportada. ¿Quieres enviarlo? Debido a que ha llegado a la cuenta regresiva final, no hay ningún recordatorio del tiempo restante en la marca Samsara. Sí. Reencarnator detectó calificación de estrellas. Tres estrellas. Mundo de coincidencia aleatoria completado. Estás a punto de ser transportado al mundo. Wilderness Forest World. Puntos de transmisión. 10.000. ¿Quieres gastar 5.000 puntos para la revancha? Al ver este mensaje, Chuze frunció el ceño. El mundo de Wilderness Forest es un planeta enorme cubierto de bosques vírgenes. El planeta entero está lleno de todo tipo de bestias feroces. Estas bestias gigantes son muy poderosas y obtendrás muchos puntos después de matarlas. Pero en este mundo, aparte de las bestias y plantas gigantes, básicamente no hay otros elementos. Revancha. Los ingresos de 5-0 que ingresan a este mundo son demasiado bajos y Chuze no quiere perder el tiempo cazando bestias gigantes. Revancha. Vuelve a enfrentarte al mundo. Estás a punto de ser transportado al mundo. One Piece World. Puntos de transmisión. 10.000. ¿Quieres gastar 10.000 puntos para la revancha? ¿Rey pirata? Sí. Al mirar este mensaje, Chuze arqueó las cejas. El mundo de One Piece es bastante bueno. No solo existen todo tipo de frutas del diablo. También existen métodos de entrenamiento dominantes de tres colores. Además, existen tres armas principales en la antigüedad. Rey del Cielo, Rey de Neptuno y Rey de Plutón. Chuze está muy interesado en estas cosas. Con un pensamiento, eligió la teletransportación. La figura de Chuze desapareció en Samsara Square. Mar Blanco. Situado a una altitud de 7.000 metros. Es un mar de nubes suspendidas en el cielo. A 10.000 metros sobre el Mar Blanco. También hay un mar blanco. En el mar de Baibai hay algunas islas. Las islas tienen un nombre unificado. Isla del Cielo. ¿Una isla vacía? Isla del Cielo, Isla Ángel. Chuze estaba de pie en la playa de nubes compuesta de nubes blancas, mirando las ondas en el Mar Blanco, con una sonrisa en su rostro. Líneas de indicaciones aparecieron en sus ojos. Transmisión completada. Mundo. Mundo de One Piece. Permiso de reencarnación detectado. Samsung. Identidad adquirida. Dios olvidado. Misión principal. En el nombre de Dios. Descripción de la tarea. Como posees el poder de Dios, debes dar caridad en este mundo, para que los forajidos y los llamados descendientes de Dios en este mundo sepan quién es el Dios real. Requisito de la tarea. Dejar que el mundo sepa el nombre de tu Dios. Consejo. Actualmente tienes poder divino oceano, poder divino o destrucción, por favor haz caridades de estos dos aspectos. 13. Dar fe. Parece que es necesario encontrar algunos sacerdotes. Después de comprobar su misión, Chu-C se frotó la barbilla y asintió. Tengo la experiencia de fingir ser un fantasma por un corto periodo de tiempo. Chu-C no ignora por completo la caridad religiosa. Si quieres que la gente te reconozca como un Dios, primero debes tener la fuerza de un Dios, en segundo lugar debes tener el carácter de un Dios y, finalmente, debes tener creyentes y sacerdotes dedicados. Solo así podrá ser considerado un Dios calificado. En el mundo de Sengoku Demon Story. Todos estos están listos y no es necesario que Chu-C lo haga. Pero en el mundo de los piratas. Si quiere que la gente crea en él, Chu-C siente que puede que tenga mucho trabajo por hacer. Es realmente problemático. Apague la pantalla de luz del sistema. Chu-C miró hacia arriba. En ese momento, en el cielo, un pequeño punto de luz se acercaba a él. Si miras con atención lo encontrarás. Este punto de luz resultó ser un pilar de relámpagos que destellaba con relámpagos. La llamada velocidad del rayo no puede tapar tus oídos. La velocidad del trueno es un poco más lenta que la de la luz. En un abrir y cerrar de ojos, Lei-Zu, que en ese momento era solo un pequeño punto, ya se había acercado. Es solo que el pilar del trueno en este momento ya no es tan pequeño como lo era visto desde la distancia. En cambio, se amplió hasta convertirse en una lanza de trueno gigante con un diámetro de más de 30 metros y una longitud de casi 500 metros. Auge. Esta lanza de trueno gigante explotó cuando golpeó a Chu-C, y el trueno en expansión envolvió todo lo cercano. Duró casi 10 segundos. La luz del trueno se disipó gradualmente. En ese momento, apareció un pozo oscuro grande y profundo en la playa de nubes. Hilos de humo verde continuaron elevándose en el pozo, y hilos de electricidad que fluían explicaban silenciosamente el terror de este golpe. Sin embargo, en un lugar que parece una escena de desastre, una columna de nube se alza allí. En la cima del pilar de nubes, Chu-C estaba de pie con las manos en los bolsillos y miraba a lo lejos. Allí, un grueso tallo de habichuelas se elevaba hacia el cielo. En la cima del tallo de frijol hay un pedazo de tierra formado por espesas nubes, y en él se pueden ver vagamente las sombras de los edificios. No he hecho nada todavía, pero tú tomaste medidas primero. En el humo, creo que te estás impacientando. Levantando los pies, levantó una nube sustancial. Chu-C hizo una bola con la nube parecida a barro en su mano y la formó en una bola de nubes. Miró el tallo de frijol a lo lejos, abrió los brazos e hizo un movimiento de apuntar. En este momento en Apayado, la isla de los dioses, el palacio de los dioses. En el humo, quien perezosamente descartó el rayo en su mano, notó los movimientos de Chu-C a través de la red de su corazón, se sorprendió un poco y luego se echó a reír. Ja ja ja. Es muy divertido. Este hombre del mar azul que puede bloquear mi sanción divina realmente quiere atacarme con una pequeña bolita? Esta forma de pensar es muy divertida. En el humo, que se reía tanto que se quedó sin aliento, no se dio cuenta de que Chu-C ya había completado su objetivo en ese momento. Al momento siguiente, su brazo que sostenía la nube de repente se convirtió en una sombra y desapareció. Al mismo tiempo, una enorme ola de fuerza estalló, arando la playa de nubes en un enorme barranco de cientos de metros de largo. Auge. La nube que escapó de sus manos rompió la barrera del sonido en un instante, llevando una serie de nubes de explosión sónica y volando hacia el tallo de frijoles. Auge. Pasaron unos tres segundos. Las puntas de los tallos de frijol en la distancia explotaron en todas direcciones. Luego pasaron tres segundos. Apareció un rayo de trueno que hizo explotar un gran pozo frente a Chu-C. Enilu, rodeada de truenos, salió del pozo paso a paso. Me hiciste enojar. Justo cuando Anilu se reía felizmente, una nube repentina lo hizo estallar por completo. Si no fuera por el hecho de que era un hombre relámpago y tenía un físico completamente elemental. En este momento, me temo que el perro ya ha tomado la iniciativa. Pero esta vez, todavía lo asustó bastante. Por lo tanto, después de recuperarse, vino a Chu-C lo antes posible. Ningún otro significado. Solo quería matar a este humano de Kinga y que se atrevió a despreciar su poder divino. ¿Qué pasa si te hago enojar? Con una sonrisa burlona y mirando al furioso Enilu, Chu-C levantó la mano y cruzó los dedos. Vienes y me golpeas. Muerte a este dios. Al recibir este tipo de provocación 407, Enilu se enojó en el acto. Rugió enojado y su cuerpo se iluminó con relámpagos interminables. 60 millones de voltios brontosaurio. El rayo condensado se convirtió en un dragón del trueno con barba y cabello, rugiendo y mordiendo a Chu-C. Ante tal ataque, Chu-C simplemente levantó los dedos. Dispersándose en lugar de reunirse, ¿todavía quieres matar a alguien con tal ataque? Golpe divino de tres puntas Golpe Guiyuan. La energía tricolor de rojo, verde y azul brotó del dedo índice, medio y anular de Chu-C, se enredó y entrelazó en el aire y finalmente se convirtió en una columna de luz en espiral de tres colores. Este rayo de luz en espiral penetró en el brontosaurio liberado por Enil en el acto y abrió un gran agujero transparente de adelante hacia atrás en el cuerpo de Enil. Ejem. Este golpe golpeó el pecho izquierdo de Enilu, destrozando directamente su cuerpo elemental, dejando un gran agujero en su cuerpo que era transparente de adelante hacia atrás. Enilu, que estaba tan gravemente herido, gritó, tosió una bocanada de sangre y cayó al suelo con las rodillas débiles. ¿Ve por qué? ¿Por qué puedo atacarte como un relámpago? Chu-C se acercó lentamente a Enilu y le dijo con calma. El mundo es muy grande y todavía hay muchas cosas que no sabes. La próxima vez que reencarnes, recuerda no ser tan arrogante. Soplo. La fuerza del dedo que contenía el poder de destrucción penetró fácilmente en la frente de Enilu. Bajo el poder de destrucción, la elementalización de Enilu no tuvo ningún efecto y murió directamente. Mata a Enero y obtén 75.000 puntos. Con la muerte de Enilu, Chu-C tuvo un sentimiento muy misterioso. En su cuerpo. Tiene lo que necesita. ¿Qué es esta cosa? Chu-C levantó su mano izquierda y la agarró. La piedra del alma, la piedra de la realidad y la piedra del poder brillaron simultáneamente. Una ola invisible se desbordó del cuerpo de Enilu. Bajo las limitaciones de la piedra del alma y la piedra del poder, se colocó en un recipiente hecho con la piedra de la realidad. Una gran manzana roja. Con la integración de esta ola de fluctuaciones, la forma de la manzana cambió repentinamente. Espirales como nupes de tormenta aparecieron una por una, y las manzanas rojas se volvieron de un blanco plateado como truenos y relámpados. Fruta del trueno. Origen. Pirate World Ski Island. Calidad. Gris plateado es superior. Atributo 1. Elementalización. Después de comer esta fruta, obtendrás la constitución de un rayo. El cuerpo puede ser elementalizado, inmune a la mayoría de los ataques físicos y tiene la capacidad de descargarse. El poder de la descarga está relacionado con el desarrollo del fruto. Atributo 2. Fortalecimiento de las ondas de radio. La fruta del trueno tiene el efecto de fortalecer el aquí del color que ve, que puede ampliar el alcance y la precisión del aquí del color que ve, e incluso puede obtener poderosas habilidades de percepción similares a la lectura de la mente. Atributo 3. Interferencia meteorológica. Thunder Fruit puede condensar nupes de tormenta, desencadenar tormentas como desastres naturales y destruir un país. Explicación. Una de las frutas del diablo naturales más fuertes. Después de comer, el mar te maldecirá. Puntos de certificación. 12.000 Como se esperaba. Sosteniendo la fruta del trueno, Chuze pareció sorprendido. La razón es sencilla. Porque esta fruta es la unidad de alta energía que necesita. Entonces, ¿cómo absorbo esto? ¿Cómo se ha hecho esto? Las frutas del diablo solo pueden surtir efecto si se comen. No tuvo elección. En cuanto a comer este trozo, te convertirás en un marinero de tierra desgraciado por el mar. Chuze probablemente no lo hará. Comparado con el Unyuan Zenzang, que se ha actualizado al nivel más alto de la leyenda después de abrir la técnica de creación Pangu. La fruta del trueno es solo una. Chuze cree que las células estelares de su cuerpo pueden absorber perfectamente el poder de esta fruta. Hacer clic. El sonido nítido va acompañado de un sabor indescriptible. Chuze frunció el ceño, con las venas abultadas en su frente y sus cejas arrugadas. Aunque ya estaba preparado en mi corazón. Pero cuando realmente se llevó la fruta del diablo a la boca, se dio cuenta de que la fruta del diablo tenía un sabor realmente diabólico. Después de darle un mordisco a la pulpa, casi la escupe en el acto. Llamar. Después de finalmente tragar la pulpa, el rostro de Chuze se puso pálido. El sabor de esta fruta del diablo era realmente demasiado fuerte y no era aconsejable comer demasiado. Después de un rato, sentí que el sabor en mi boca ya no era tan fuerte. Solo entonces Chuze tuvo tiempo de comprobar su estado. ¿Eh? Concentrándose ligeramente, inmediatamente se dio cuenta de la diferencia. Podía sentir que la cantidad total de poder en su cuerpo no había aumentado mucho, pero sentía que la naturaleza de su poder había sufrido cambios trascendentales. Las células estelares de su cuerpo eran las estrellas originales que acababan de completar el Big Bang. Luego, los primeros cambios climáticos se desarrollaron en sus células actuales. Trueno. Desde una perspectiva microscópica, se puede ver que en este momento, las nupes de tormenta se están condensando en las células y estrellas del cuerpo de Chuze. En estas nupes de tormenta, ruedan serpientes eléctricas y retumba el trueno. Bajo la influencia de estas nupes de tormenta, las células estelares se actualizan y se vuelven más energéticas. Chuze podía sentir que cada célula de su cuerpo temblaba de emoción. Ese es el placer que surge al completar elementos importantes. Realmente no está mal. Apretó el puño y un relámpago blanco brilló en la parte superior de su puño. Chuze agitó la mano. Un trueno en forma de puño atravesó la espesa niebla, atravesó las espesas nupes de Bahía y ahí y luego atravesó las espesas nupes de Bahía y ahí, y finalmente se convirtió en una enorme columna de truenos y golpeó el mar de abajo. Auge. Las olas del agua estallaron y apareció un agujero en el mar plano. El agua de mar retrocedió, creando un enorme remolino en la superficie del mar. Había innumerables peces muertos con el vientre girado alrededor del remolino. Todos fueron los desafortunados afectados por el golpe casual de Chuze. Al heredar la fruta del trueno y eliminar los efectos secundarios de la maldición del mar, resulta que la técnica de creación pangú puede eliminar lo malo y retener lo bueno, absorbiendo sólo los efectos positivos de la fruta del diablo. Después de dispersar el trueno en su mano, Chuze levantó la cabeza. Vio una criatura con manchas rosadas que se parecía más a un caballo que a un caballo, llevando a un anciano equipado con una armadura de caballero y galopando hacia él. El nombre de anciano es Ganfuere y fue el anterior dios de la Isla del Cielo. Pero es mejor decir que este supuesto dios es un antiguo jefe de aldea. El trabajo principal es proteger la seguridad de Ángel Island. Sin embargo, después de la llegada de Enero, el pobre anciano fue derrotado sin piedad y exiliado. Encarna como un. Skip Ninti continúa el trabajo del antiguo jefe de la aldea. Hoy, vio desde la distancia la sanción de dios lanzada por Enel. Corrió hacia este lugar lo antes posible. Pero cuando llegó, todo había terminado. Miró a Enel, cuya cabeza recibió un disparo y su cuerpo estaba estirado, y a Chuze, que estaba de pie junto a Enel, tragó saliva, Nunoza o Aho, y preguntó tentativamente. ¿Fuiste tú quien mató a Enel? ¿Un extraño? Asintiendo, Chuze miró al anciano frente a él y sonrió. Este tipo dice ser un dios, pero no tiene la majestad y el poder de un dios, así que lo castigué y le hice saber que el título de dios no puede ser blasfemado. ¿Sanciones? ¿Y tú? Después de escuchar las palabras de Chuze, Ganfu inmediatamente captó los puntos clave de su oración. Mi nombre es Chuquiyue, el dios del océano y el dios de la destrucción. Viejo humano, creo que eres bueno. ¿Estás interesado en ser mi sacerdote? Chuze se rió entre dientes y extendió una invitación a Ganfuero. Ganfu quedó confundido después de escuchar esto. Nunca pensó que Chuze le haría tal invitación. Esto es demasiado casual. Parece que aún no nos conocemos. ¿Puedo decir que no? Ganfu guardó silencio por un momento y dijo. Jeje. Con una leve sonrisa, Chuze señaló la imponente montaña de nubes en la distancia, y luego un rayo condensado brotó de sus dedos y golpeó la montaña de nubes. Auge. El trueno explotó y se levantó humo. Esta montaña de nubes fue evaporada directamente por la luz eléctrica ardiente, dejando sólo una base que se disipaba lentamente allí, lo que indica su terquedad final. ¿Qué acabaste decir? No lo escuché claramente. Digo, estoy bastante feliz de poder ser llamado a ello. Es un honor ser su sacerdote, su majestad. Ganfuero controló su montura que se había comido la fruta del caballo. Pierre, el pájaro que apunta al cielo, cayó, se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla y se acarició el pecho con una mano. Quien conoce la actualidad es un héroe, Ganfu, tienes el potencial de convertirte en un héroe. Asintiendo con aprobación, Chuze admiró la desvergüenza de Ganfu. Definitivamente, algo así es adecuado para ser sacerdote. De piel dura y descarada. Junto con una cara engañosa de anciano. Para una persona así, no hay nada mejor que ser sacerdote. Me siento honrado por sus elogios 710. Ganfu bajó ligeramente la cabeza y suspiró en su corazón. El joven frente a él que se hace llamar Dios parece tener una personalidad bastante buena excepto por sus problemas cerebrales. Al menos es mucho mejor que en él, que es vago y cruel y está dispuesto a destruir Skisland en todo momento. Luego, Bey notifica a la gente de la isla que se reúnan, quiero que sepan mi existencia. Chuze no ha olvidado su misión. Se está preparando para utilizar la isla vacía como base para empezar a difundir sus creencias. En cuanto a si alguien creería en su cruda predicación, no le preocupaba en absoluto. La interferencia subconsciente de la gema de la mente está diseñada específicamente para realizar este tipo de trabajo. Sí. Cuando las cosas llegaron a este punto, Ganfu no tuvo otra opción. Se subió a pie y voló rápidamente hacia Ángel Island, no muy lejos. Cuando Ganfu reunió a los residentes de Skisland, Chuze tampoco estuvo inactivo. Activó la habilidad de la gema espacial y llegó a la guarida de Anilu. En un hangar escondido. Encontró un barco. Un barco de aspecto extraño. Hay dos filas de remos a ambos lados del barco, y encima de los remos hay una hélice gigante muy desigual. Además de los dos lados, también hay hélices de este tipo en la parte trasera y delantera de la cubierta. Además de la hélice enfrente, hay una enorme cabina con una cara gigante de un dios en la cubierta. En el centro de la cabaña hay una gran chimenea dorada. Este barco tiene un nombre. Proverbios del Arca. Es un barco gigante volador construido por Anil utilizando una gran cantidad de oro y materiales preciosos. También es un arma aterradora que puede acabar fácilmente con un país. Siempre que se vierta suficiente energía de trueno en esta arca, esta arca puede crear nupes de tormenta, que pueden descargarse a través de la chimenea en la cubierta, creando nupes de tormenta para liberar un ataque terrorista a nivel celestial. Tan feo. Al observar el estilo de Proverbios, Suce solo sintió que su estética se había visto muy afectada. La forma de este barco ya es bastante extraña, y la cara gigante del dios en la cubierta es aún más extraña entre las extrañas. Dame un estilo capaz y mecánico. Roto. Con un chasquido de dedos, se extendieron fluctuaciones invisibles. El lema del arca, atracada en el hangar, cambiaba rápidamente. Todos los remos extendidos se derritieron y se retrajeron, bloqueando los agujeros en el costado del barco. Todas las hélices se han modificado para adoptar formas más aerodinámicas. La cara del Buda gigante en la cubierta también derritió metal, cambió constantemente de forma y finalmente se transformó en una cabina capaz y una hilera de conductos de escape. Estos conductos de humos no son para un escape real, sino para liberar nupes de tormenta que se usarán junto con el último movimiento de enel. Las ondas de los dedos chasqueando disminuyeron gradualmente. Arca Proverbios está completo. Al ver el nuevo lema que se volvió mucho más capaz y simple, lleno de estética mecánica, Chuze asintió con satisfacción, se levantó y saltó a cubierta. Lentamente llegó al trono en el centro de la cubierta. Chuze levantó la mano y la colocó sobre la bola de cristal en el reposabrazos. Saltó una serie de mensajes. Arca Proverbios. Origen. One Piece World Ski Island apayado. Calidad. Parte superior roja. Atributo 1. Fortaleza aérea. Este barco no sólo puede navegar en el agua, sino también volar en el aire. Mientras se le invierta suficiente energía, esta nave puede incluso viajar a través del universo. Atributo 2. Control de los fenómenos celestes. Trueno. La inyección de energía del trueno puede crear nupes de trueno y, a través de estas nupes de trueno, se pueden llevar a cabo tormentas a nivel de desastre natural. Atributo 3. Metalurgia del trueno. Inyectar energía del trueno puede reparar de forma remota este acorazado aéreo. Explicación. Producto de una misteriosa tecnología negra, ¿quién sabe por qué una fortaleza celeste así puede aparecer en un mundo así? Puntos de certificación. 6.500. Hey. Al observar los atributos del proverbio, Chuze sonrió. Esta nave espacial es digna de su nombre, pero sus atributos son sólo eso. Pero en términos de rendimiento, definitivamente puede aplastar a todos los barcos piratas del mundo. Pero un buque de guerra de la marina. Después de todo, es un acorazado volador. Y tiene una pintura dorada genial. No importa cuál sea la ocasión, si muestras tu frialdad, definitivamente serás el chico más guapo de la sala. Activar. Poniendo sus manos sobre la bola de cristal utilizada para recolectar energía, Chuze lanzó el poder del trueno hacia ella. Un destello de electricidad atravesó los proverbios. Este acorazado volador dorado se sacudió violentamente y las hélices a su alrededor comenzaron a girar gradualmente. Así es. La hélice gira cada vez más rápido y el proverbio se eleva lentamente hacia el cielo con un enorme calentario flotante. Dejó el hangar y voló hacia Ángel Island. Ese enelgo en realidad fue aniquilado. Es increíble que alguien pueda derrotar a Dios. Escuché del señor Ganfu que la persona que destruyó al dios falso Anilu era el dios verdadero Chukiyue. Él está planeando difundir la fe aquí. ¿Dios verdadero? No hay dioses en este mundo. Son solo humanos relativamente poderosos. No sé si este señor Chukiyue será cruel. Realmente espero regresar a Apayado. Han pasado muchos años desde que vi un dios real. Es barro. En ese momento, en Ángel Island, los residentes de Ángel Island reunidos estaban hablando mucho. Fueron reunidos por Ganfu y lo primero que hicieron fue visitar el cuerpo de Anilu, quien fue asesinado por Chuze. Y con la presentación de Ganfu, me enteré de la existencia de Chuze. Sin embargo, no están interesados en los llamados dioses de Chuze. Después de todo, después de tantos años de considerar a Dios como un viejo jefe de aldea y un tirano, se ha formado un concepto fijo. No es tan fácil cambiar de una vez. Mira. Hay algo en el cielo. En ese momento, se escuchó un grito y todos miraron hacia el cielo. Vieron un enorme barco con pintura dorada elevándose en el cielo. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es eso? Muy guapo. Es hermoso. Las reacciones de los presentes variaron. La mayoría de los hombres adultos parecían horrorizados. Los ojos de los niños estaban llenos de estrellas y sus rostros llenos de emoción. Los ojos de muchas de las mujeres restantes brillaban con oro y su saliva casi babeaba. Bueno, tengo que decir que la mayoría de la gente en el mundo pirata está muy nerviosa. A veces, escenas que deberían ser aterradoras los emocionan inexplicablemente. A medida que se acerca el acorazado volador. Se escuchó el sonido de una enorme hélice y, al mismo tiempo, hubo una ola invisible. Esa es la fluctuación del alma. Esta ola de fluctuación se extendió a todo el reino de Dios en un instante. Bajo la influencia de esta fluctuación espiritual, todos en esta isla vacía tuvieron una idea inexplicable. Quizás realmente haya una palabra de Dios. Este Dios puede ser como el joven que ahora está parado en la proa del barco de Proverbios. Todos. De pie en la proa del barco Proverbs, Chuze dejó el Infinity Gauntlet y miró a los residentes de Ángel Island. Mi nombre es Chuquiyue, el dios del océano. A partir de hoy, todo el cielo y la tierra, el mar blanco y el mar azul, están bajo mi control. Quien crea en mí tendrá vida eterna. La voz de Chuze no es fuerte, pero es extremadamente penetrante. Su voz resonó por toda la isla en este momento. Ya sean los residentes de Ángel Island, los residentes de Sandía que se esconden en la oscuridad o los miembros del ejército de Dios que acaban de enterarse de que en él ha sido despedido. Cuando escucharon esta voz, no pudieron evitar tener esos pensamientos en sus corazones. Quizás este sea el verdadero Dios. Crea una conexión de fe, lo cual es fantástico. Sobre los proverbios, Chuze sintió la conexión de fe que obviamente se produjo y ya sintió en silencio en su corazón. El método de trampa de usar el Infinity Gauntlet es realmente muy útil. La sugestión psicológica no provocará la transformación de las raíces espirituales del objetivo, ni afectará las raíces de las creencias, pero puede acelerar el proceso de generar creencias. Esto le ahorró a Chuze muchos problemas. Ganful. Su majestad. Ganfuer entre la multitud dio dos pasos hacia adelante y dijo el líder de los bandidos. A partir de ahora, serás el sumo sacerdote de Bahía y, responsable de establecer la iglesia para mí y difundir la fe. Chuze chasqueó los dedos, la gema de la realidad del Infinity Gauntlet brilló y un conjunto de elegantes túnicas con efectos especiales de luces y sombras apareció en el cuerpo de Ganfuer. Creación del vacío. Esto no es nada difícil para la piedra de la realidad. Si hay algo que lamentar, es que los accesorios hechos con la piedra de la realidad no son reconocidos por el Señor Dios y no pueden sacarse a este mundo. Su majestad, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Al mirar sorprendido la bata de su cuerpo, Ganfu volvió a bajar la cabeza. Solo entonces se dio cuenta de que este dios de aspecto joven era realmente diferente de en él. Él es verdaderamente infinito en poder, omnisciente y omnipotente. ¿Cómo te llamas? Llámalo Wang Shen, iglesia de Dios Yuan. Eres el primer sumo sacerdote de la iglesia de Dios Yuan, responsable del trabajo de la iglesia en el mar del cielo. Kao, Chuze sonrió. Por favor dame flores, decidió convertirse en su propia iglesia en nombre de un equipo. Esto debe ser divertido. Según lo ordenado, por favor trátame. Ganfuer debería ser obediente. Bueno, de ahora en adelante, la isla del dios apayado está abierta al mundo exterior. Puedes establecerte en la isla como quieras. Además, el propósito de la iglesia del dios ilusorio es valorar la paz, pero nunca lo será. Intimidado por otros. Puedes intentar reconciliarte con la isla. Creo que todos podemos coexistir pacíficamente gracias a nuestra fe. Chuze pensó en las otras personas afectadas por sus fluctuaciones mentales y le dijo a Ganfuer. Su principal misión es dar limosna por la fe. Naturalmente, cuantos más creyentes, mejor, cuanto más, mejor. Los andianos que se esconden en la aldea de Yunjin son buenos recursos para los creyentes y él no está dispuesto a desperdiciarlos. Habiendo sido insinuados mentalmente por la piedra de la mente, deberían poder integrarse fácilmente en la iglesia. Sí. Al ver que Ganfu había escrito todo, Chu asintió. Recuerden la gloria de Dios. Todos ustedes son el pueblo de Dios. Mientras mantengan su fe, estaré con ustedes. Siguiendo las palabras de Dios en el juego que había visto antes, Chuze pronunció dos palabras anodinas, manipuló los proverbios y gradualmente desapareció en el horizonte. Mirando en la dirección en la que Chuze desapareció, Ganfuer guardó silencio por un momento y luego se dio la vuelta. Todos, señor Dios, se han ido, pero nuestras vidas continuarán. Vamos, la isla de Dios ha sido abierta, construyamos nuestro nuevo hogar. Vaya. Después de escuchar las palabras de Ganfuer, todos rugieron con entusiasmo. ¿Qué es lo más importante de Esquiel Island? Sin duda, es la tierra. Pero desde la llegada de Eniro, todos los habitantes de Ángel Island han sido expulsados de Apayado, propietario de la tierra. Vivía en Isla Ángel. Todos esperan con ansias regresar a Apayado día y noche. Hoy, este deseo finalmente se ha hecho realidad. Todos agradecen a Chuze desde el fondo de sus corazones por brindarles esta oportunidad. Este tipo de gratitud finalmente se convirtió en fe, lo que proporcionó otro combustible para la misión principal de Chuze. Dejemos que su misión dé un paso más. Entonces, ¿dónde está el próximo objetivo? Sobre el cielo, Chuze estaba medio acostado sobre una enorme platíforma, extendiendo sus sentimientos. En su percepción. En todas direcciones, sólo está el cielo y el mar. De vez en cuando, puedes encontrar islas dispersas, pero las que viven en las islas son algunas bestias extrañas. No hay rastro de ninguna criatura inteligente. Eso es descuidado. Salga de Skisland, sumerjase en el mar blanco y venga a Kingdegay. Han pasado tres días. En estos tres días. Chuze eligió al azar una dirección y se dirigió hacia adelante. Los resultados llegan en el camino. Yendo cada vez más lejos. Ahora ni siquiera sabe dónde está. Es realmente problemático. Rascándose la cabeza, Chuze sólo pudo romper el frasco y controlar la máxima hasta 140. Él cree que mientras se proteja el lago, la enfermedad se curará. Tarde o temprano encontrarás una salida. Hermana Sama, ¿qué crees que es eso? Windlestone, un barco pirata tirado por dos grandes serpientes. Una mujer de cabello verde, cuatro metros de altura y en bikini miró hacia el cielo y gritó de sorpresa. ¿A qué se debe todo este alboroto, Sonia? Se escuchó el sonido nítido de tacones altos golpeando el suelo y una mujer que vestía un Cheong Sam morado salió lentamente de la cabina. Se trata de una mujer de apariencia sumamente hermosa, figura alta, regordeta y fuerte, rostro delicado y tridimensional, y un par de ojos azul oscuro que muestran una arrogancia natural, mirando todo con fuerte desprecio. Ella es Boyan Kok, la emperatriz pirata, la emperadora de la isla amazona Lili of Daupters y una de los siete guerreros del mar. Ella frunció el ceño con tristeza, mirando a su hermana en pánico, con un tono de reproche en su voz. Ya viene, ya viene. Ya viene. Pero en ese momento, Sonia no tenía intención de preocuparse por el estado de ánimo de su hermana. Porque ante sus ojos, un enorme acorazado volador caía del cielo. Y el lugar donde aterrizó este acorazado volador era exactamente su barco pirata. ¿Qué estás diciendo? Boyan Kok frunció el ceño ante el pánico de su hermana y volvió la cabeza. Vio una imagen de un acorazado gigante con pintura dorada estrellándose contra su coche. Pies grandes y fragantes. El rostro de An Kok cambió drásticamente cuando vio esta escena, pero no se quedó paralizada de miedo como Sonia. En cambio, de repente activó su aquí armado y saltó. No. Vaya. An Kok, que se elevó hacia el cielo, reunió todas sus fuerzas y pateó con fuerza la cubierta del acorazado. Beber. Aunque es mujer, como reina de la nación luchadora amazonas, su fuerza no se da en vano. El buque de guerra que pesaba decenas de miles de toneladas fue desviado de su rumbo y cayó a un lado. Auge. El acorazado que golpeó el mar causó un gran revuelo, empapando a todos en la cubierta de los piratas de las nueve serpientes. Sin embargo, no estaban insatisfechos en absoluto y, en cambio, gritaron emocionados. Como se esperaba de la emperatriz, es tan asombrosa. Tan fuerte. Maestro An Kok, lo amamos. Mirando a sus subordinados que lo miraban con ojos rojos, An Kok sonrió levemente y levantó la mano para secarse el largo cabello. No solo soy tan hermosa como un hada, sino también tan fuerte como un dios. Alábame hasta el cansancio de tu corazón. Van van van. Se produjo un estallido de aplausos, reprimiendo los elogios de los miembros de la tripulación de los piratas de las nueve serpientes. Todos miraron hacia arriba y descubrieron que había otra persona en el acorazado que cayó del cielo, y era un joven extremadamente guapo. Estaba vestido de negro, con un rostro hermoso y un par de ojos que revelaban una confianza incomparable, lo que hacía que la gente creyera en él y quisiera entregarse a él. Él no es otro que Chuse. Después de vagar por el cielo durante una semana, finalmente descubrió la habitación humana. La percepción dispersa también le hizo saber que este barco resultó ser el auto de An Kok. Con un pensamiento, se le ocurrió la escena de hace un momento, que era un saludo especial a la emperatriz popular en el mundo pirata. ¡Qué patada tan increíble, dos cucharadas de la reina pirata! Frunciendo levemente el ceño, mirando a este extraño hombre, An Kok dijo con frialdad, «Un hombre sucio realmente quiere embestir mi barco. ¿Quieres morir?» Se gritan y se matan unos a otros tan pronto como se encuentran. Da mucho miedo. Levantando las manos en un gesto de rendición, Chuse miró a An Kok enfrente y sonrió. «¿Pero crees que podrás hacerlo con tu fuerza?» Presuntuoso. Las guerreras amazonas que volvieron a sus sentidos una tras otra levantaron sus largos arcos y apuntaron a Chuse, con un aura asesina ondeando por todo su cuerpo. «¿Su majestad, quiere dispararle a este criminal?» «¡Mácalo!» Agitando la mano, An Kok dijo con indiferencia. «Aunque siente un poco de curiosidad sobre la identidad de Chuse, An Kok no es una mujer que se deje vencer por la curiosidad. En lugar de conocer a este hombre audaz y arrogante, esperaba dejarlo morir. Y ella acababa de ver que el oro en el barco de este hombre era genuino. Después de matarlo, todavía puede ganar mucho dinero, así que ¿por qué no hacerlo?» An Kok no ha olvidado su identidad de pirata. Como pirata, ¿no es su trabajo robar a otros? Matar. Siguiendo la orden de An Kok, todos los miembros de los piratas de las nueve serpientes vertieron su aquí armado en sus arcos y flechas y les dispararon a Chuse en el lado opuesto. Es realmente duro. Sin ningún movimiento, Chuse simplemente dispersó la energía de cuatro, nueve guardaespaldas, haciendo que estos arcos y flechas se detuvieran en el aire como si estuvieran atrapados en un atolladero. ¿Cómo puede ser? Al mirar estas flechas suspendidas en el aire, todos quedaron atónitos. Realmente no podían entender cómo Chuse detuvo estas flechas que contenían una fuerza armada dominante. Debes saber que, armado con Aki, incluso los usuarios de la fruta del diablo solo pueden optar por esquivar y resistir los ataques. Nunca había oído hablar de nadie que pudiera atravesar estos ataques en el vacío. Hay tantas cosas extrañas por ahí. ¿Cuánto sabes sobre el verdadero poder? Con un chasquido de dedos, todas las flechas en el aire se hicieron ángicos. Chuse miró a An Kok con rostro sombrío y dijo con indiferencia. An Kok, sé todo sobre ti, ¿no quieres venganza? ¿Tú? ¿Qué dijiste? An Kok no se sorprendió mucho cuando Chuse gritó su nombre. Como rey del Shichibukai, su rostro era bien conocido. Pero después de escuchar la última frase, ya no pudo calmarse. Venganza. An Kok guarda rencor. Pero ella siempre ha mantenido este odio en su corazón y no se atreve a hablar. La razón es sencilla. El objeto de su odio es el noble dragón celestial del mundo. Fue secuestrada por traficantes de personas cuando era joven y vendida en manos de los dragones celestiales como esclava. Cuatro años de esclavitud la llenaron de miedo y odio hacia los dragones celestiales. Pero aún así, no se atrevió a vengarse. Porque sabía que si tomaba medidas contra el pueblo Tianlong, no sólo ella, sino toda la isla de las nueve serpientes enfrentarían un desastre. Hoy este hombre que apareció de la nada en realidad habló de venganza. Él. ¿Quién es él exactamente? Al ver la expresión de An Kok, Chuze sonrió. Descubrió que este sentimiento de confiar en la inteligencia para aplastar a las personas y pretender ser un fantasma era un sentimiento real. Sátil de haz tu elección, ofrece tu fe y te vendaré, ¿qué te parece? Y. Las seductoras palabras de Chuze 13 hicieron que An Kok comenzara a luchar internamente. Aunque todavía no sé qué tan sagrado es el hombre frente a mí, no puedo negar que es muy fuerte. Si toma medidas, es posible que realmente haga que la gente de Tianlong sufra algunas dificultades. Y el precio que necesita para vengarse es simplemente una fe irrelevante. No importa cómo se mire, este acuerdo supone una gran ganancia. Entonces, ¿por qué debería dudar? Estoy de acuerdo. An Kok respirando, levantó la cabeza y miró a Chuze. Dime a qué dios le estás predicando y dejaré que mis ciudadanos, incluido yo, crean en ese dios. Muy lejos en el horizonte, justo frente a ti, este dios está justo debajo. Con una leve sonrisa, Chuze señaló a sí mismo. An Kok no habló, pero sus ojos mostraban preocupación por los retrasados mentales. Al verla así, Chuze arqueó las cejas y chasqueó los dedos. El siguiente momento. An Kok sintió una picazón en la espalda, seguida de un tipo diferente de contacto. Una sensación normal de piel a ropa. ¿Qué has hecho? An Kok se sorprendió al sentir esto y le tocó la espalda con incredulidad. Sin embargo, cuando puso su mano detrás de ella, de repente recordó que estaba en la cubierta y que había un gran grupo de hombres a su lado, por lo que se contuvo. Impulsivamente, preguntó con voz profunda. He eliminado algunas cosas que siempre te disgustaron como recompensa por tu fe. No es necesario que me lo agradezcas. Chuze sintió la débil conexión de fe proveniente de An Kok y dijo con una sonrisa. Esta mujer es a la vez verbal y honesta. En la superficie, parezco muy orgulloso y tú eres el mayor. De hecho, después de que usé algunos trucos, la otra parte comenzó a creer mis palabras. Es realmente genial. ¿Aún cuenta el oficio de fe que acabas de mencionar? Al cerrar los ojos y sentir la piel normal de su espalda, An Kok parecía ebrio. Al ver su expresión, los soldados de los piratas de las nueve serpientes que la habían estado observando atentamente tenían corazones rojos en los ojos y se sujetaban las mejillas. Maestro An Kok, es tan hermoso. Entonces, ¿todavía puedo comerciar contigo? El casco del dragón Tianxian detrás de ella fue eliminado, lo que hizo que An Kok se sintiera como si hubiera dejado una carga pesada y se hubiera relajado. Sin embargo, no olvidó que sus hermanas también tenían esta marca que representa la humillación en sus espaldas. ¿Crees que tienes algo más que puedas intercambiar conmigo? Sonriendo, Chu C se frotó la barbilla y miró a An Kok de arriba a abajo. HMM, tengo buena figura y piel suave, pero soy un poco alto, media cabeza más alto que yo con 1,9 metros. Sus piernas son largas y poderosas, y es bueno pateando. La cintura es muy flexible y puede realizar movimientos físicos difíciles. En general, es un buen joven. Si está debidamente entrenado, definitivamente se convertirá en un hombre fuerte. No sé cuándo empezará. Cuando Chu C mira a las mujeres, le gusta usar esta extraña forma de juzgar el valor de la otra parte. Punto punto punto. Al sentir los ojos de Chu C, el corazón de An Kok se apretó. Este tipo no habría tenido malos pensamientos sobre sí mismo que no debería tener. Aunque An Kok trata bien a sus hermanas, no es lo suficientemente buena como para sacrificar su cuerpo por sus hermanas. Ella, An Kok, no es la virgen. Bueno, todavía me falta un santo de batalla aquí. Si estás dispuesto a asumir este puesto, puedo considerar aceptar tus condiciones. Antes de que An Kok terminara de hablar, escuchó a Chu C decir esto. De repente, An Kok se sintió muy avergonzado. No esperaba que Chu C hiciera tal pedido después de mirarla con ojos tan malvados. Etcétera. Quizás este supuesto santo luchador también tenga algún tipo de identidad extraña. An Kok sintió que vio la verdad. 790 Ella levantó la cabeza y preguntó con cara seria. Entonces, ¿cuáles son los deberes del santo de la batalla? Buena pregunta. Él la sintió y parecía muy serio. El llamado santo luchador es una posición de alto nivel en nuestra religión del dios de la ilusión que se especializa en combate. El trabajo principal de esta posición es mantener el orden dentro de la secta, resistir a los enemigos y entrenar combatientes dentro de la secta. Esta posición tiene gran poder, grandes responsabilidades y presión. También es muy grande, ¿crees que podrás hacerlo? Creo que puedo. An Kok tosió secamente y confirmó que sus pensamientos estaban realmente equivocados. Sólo sintió que sus pensamientos eran realmente despreciables. De hecho, usó pensamientos tan sucios para especular que su benefactor era, no, el dios en el que creía. Decidió utilizar acciones prácticas para compensar sus errores. Su majestad, ¿puedo saber el nombre de su dios? Cuando An Kok terminó de hablar, apareció un nuevo recordatorio en la huella de reencarnación de Chu-C. Timbre. Se completó la transferencia de creencias de la persona clave. Tu poder. Susanoo, desbloquea dios océano. Divinidad océano. Susanoo es el dios del océano y tiene la capacidad de controlar las corrientes oceánicas y las tormentas. Cuando estás en el océano, todos los atributos son más 50%, la recuperación de la respiración más 500% y las habilidades basadas en el agua aumentan en un 300%. Hey. Sintiendo la repentina bendición del poder, Su-C sonrió. Ahora siente que puede crear una gran tormenta marina en cualquier momento si así lo desea. Incluso si se trata de una zona sin viento. Sabía que su sentimiento no era un castillo en el aire, sino una habilidad real. Perteneciente al poder del dios del mar. Es sólo que este poder es un poco acuoso. Las tormentas y tsunamis creados pueden inundar un pequeño continente o hundir una flota. Es imposible poseer el poder destructor del mundo de un tsunami que limpia el mundo. Eso es suficiente. Realmente no me importa esto. Tomó el camino de sublimarse para demostrar el Tao a través de la fuerza. Fuerzas externas como el poder sintoísta. Siempre se ha adherido a la actitud de utilizar lo que se tiene y no tenerlo. Mi nombre es Chu-Kiyue, puedes llamarme señor divino Kiyue. Mi sacerdocio está a cargo del océano y la destrucción. Si quieres luchar o navegar, puedes orarme y obtener bendiciones y bendiciones. Por cierto, mi iglesia llamada el Dios Fantasma, si es posible, puedes construir un santuario especial en tu territorio. Las bendiciones y bendiciones que Chu-Kiyue mencionó fueron las habilidades que obtuvo naturalmente después de obtener el poder divino. Mientras sus seguidores oren sinceramente, recibirán las bendiciones naturales del sacerdocio. Simple e inteligente, se puede realizar sin la operación del propio Chu-Kiyue. Navegar y luchar, estas bendiciones parecen buenas. Después de escuchar las palabras de Chu-Kiyue, Anko también se sorprendió un poco. Originalmente, no esperaba ningún beneficio al creer en Chu-Kiyue, pero ahora parece que no hay nada de malo en creer en él. En esta era de grandes piratas. La navegación y el combate son los elementos principales de este mundo. Si uno realmente puede obtener bendiciones al creer en Chu-Kiyue. Anko creía que los piratas de este mundo nunca se negarían a tener un Dios adicional en su posición de creencia vacía. Al pensar en esto, Anko no pudo evitar tener algunas ideas. Se dio la vuelta y miró a sus hombres en cubierta que la miraban aturdidos. Todos barra vertical barra vertical. Un fuerte grito hizo que todos volvieran a sus sentidos. A partir de hoy, nosotros, las nueve serpientes, tenemos fe. El Dios en el que creemos es el Señor del mar y la destrucción, el Señor del séptimo mes, Chu-Kiyue. Él nos mantendrá a salvo mientras navegamos por el mar, será invencible en la batalla y podrá entrar al reino de Dios y convertirse en un espíritu inmortal después de la muerte. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en él devotamente. Alabemos su nombre. Señor Dios de las Siete Lunas. Señor Chu-Kiyue. Como emperador de un clan, Anko suele comportarse de manera arrogante, arrogante y extremadamente cohibida. Pero no se puede negar que sus propias cualidades son sumamente excelentes. Un montón de retórica inventada simplemente cegó a sus subordinados y los sumió en la confusión. De hecho, la siguió así y gritó emocionado. Bien por usted. Sobre los proverbios, Chu-Kiyue sintió cada vez más vínculos de fe y no pudo evitar suspirar. No esperaba que Anko pudiera ser más engañoso que él. En poco tiempo, sus subordinados tuvieron fe. Chu-Kiyue admiraba a Anko mientras caminaba hacia ella con sus dos hermanas menores después de explicar algunas cosas a sus subordinados. Es maravilloso. ¿No me culpas por no contarle a todo el mundo sobre ti? Anko miró a Chu-Kiyue con una sonrisa en su rostro y preguntó con curiosidad. Cuando estaba presentando a Chu-Kiyue hace un momento, no dijo que la verdadera forma del espíritu estaba cerca. Porque el hermoso rostro joven de Chu-Kiyue no es demasiado convincente. ¿Es este tipo de cosas importantes? Quizás no sea tan importante. Sacudiendo la cabeza, Anko presentó a la hermana que estaba a su lado. Este es el señor Chu-Kiyue. ¿Señor Chu-Kiyue? Sonia y Mary se miraron un poco confundidas. Hermana, el señor de la séptima luna Chu-Kiyue que acabas de mencionar no podría ser él. María, que era fuerte y gorda y medía más de cuatro metros, miró al enano con incredulidad. En su impresión, dioses como el señor Dios de las siete lunas podrían proteger la navegación y bendecir las batallas. Debe ser el tipo de persona que mide más de diez metros de altura, con músculos abultados en todo el cuerpo, sin camisa, con una barba como una aguja de acero, ojos fijos como campanillas de cobre, sosteniendo una espada en una mano y un escudo en la otra. Otro, y abriendo su boca tan grande que puede tragarlo vivo. Un galán entre macizos como Neptune. Pero el chico frente a mí ni siquiera es tan alto como mi hermana. ¿Cómo podría ser el incomparablemente valiente señor Chu-Kiyue? Esto no es científico. Mary, a quien Angkog le lavó el cerebro y creó una imagen de un Dios en su mente, sintió que su sueño se hizo ándicos. MMM. Asintiendo, a Angkog no le importó la expresión de colapso de la fe de su hermana y se volvió hacia Chu-C. Por favor. Oye. No hay problema. Con una sonrisa, Chu-C chasqueó los dedos. Roto. El siguiente segundo. Los ojos de Mary y Sonya se abrieron al mismo tiempo. Este, yi. Es una bendición de mi señor, pero todavía no me lo agradeces. Como hermana, Ann, Zhao, Koch siempre mantuvo la dignidad frente a su hermana. Después de escucharla regañar, Sonya y Mary rápidamente se inclinaron y le agradecieron. Gracias señor Ki. De nada. Agitando la mano, Chu-C sonrió y se volvió hacia Angkog. Ya que hiciste lo que prometiste, es hora de que cumpla con mi responsabilidad. Encuentra a alguien que guíe el camino. Quiero visitarlo en Mary-Gioa. ¿Estás realmente listo para partir? Después de escuchar lo que dijo Chu-C, Angkog pareció horrorizado. Nunca pensó que Chu estuviera hablando en serio. Por supuesto, es hora de que el mundo sepa cuál es el dios real. Chu-C sonrió y miró su barra de tareas con un estado completado, con una sonrisa desagradable en su rostro. Esta es la expresión que habitualmente muestra antes de que suceda algo. Así es. Las enormes hélices agitaron el aire y provocaron fuertes corrientes ascendentes, permitiendo que el pesado casco flotara en el aire. Detrás del casco, cuatro chorros rectangulares expulsaron un largo plasma blanco azulado, impulsando a Proverbs a volar rápidamente. Después de muchas transformaciones por parte de Chu-C usando gemas de realidad, este acorazado volador ha estado irreconocible durante mucho tiempo. Además de los grandes cambios en la forma, la función también se ha optimizado hasta un punto desconocido. Lleno de tecnología negra y una sensación de contradicción. En la cubierta del Proverb, una enorme cubierta de cristal aísla al huracán de la alta velocidad. A través de la cubierta de vidrio, Hancock miró las nupes blancas que pasaban rápidamente a su alrededor y no pudo evitar mostrar una expresión de asombro. Este barco realmente puede volar tan rápido. El hecho de que Proverbios pudiera volar ya fue un gran shock para ella. Solo cuando subió a él se dio cuenta de que este barco no solo podía volar, sino que también era increíblemente rápido. Han pasado apenas unas horas desde que partimos y ya hemos llegado a las afueras de Tierra Santa María Joa, cerca de las Islas Chambord. Bueno. Levantando la cabeza y frotándose las comisuras de los ojos, Chu-C miró la enorme y tenue pared en la distancia. Este muro es como una montaña que se extiende hasta el final de la línea de visión. Es de color rojo oscuro y extremadamente majestuoso. Este es el continente Tierra Roja. El continente Tierra Roja finalmente está aquí. Dejando a un lado el gráfico, las pupilas de Chu-C se encogieron y activó el poder dominante que acababa de aprender de Hancock. El campo de percepción expandido formó una ola de percepción bajo la constricción de sus pensamientos, que luego fue fortalecida por las ondas de radio de Tunder Fruit y de repente se extendió hacia la distancia. Aún quedan mil kilómetros, eso es todo. Al ver y escuchar a Seaki, Chu-C supo que justo frente a él, estaba a punto de pasar por la Tierra sin ley, las Islas Chambord. Hancock, te vendieron en las Islas Chambord cuando eras un niño. Chu-C retiró su actitud dominante y se volvió para mirar a Hancock. En ese momento, la mujer estaba sentada en el enorme asiento de la terraza, sintiendo el suave toque del cojín arriba y abajo. ¿Ah, Dka? Ejem. Bueno, sí. Al ver la mirada de Chu-C, Hancock tosió secamente y se puso de pie fingiendo que no le importaba, pero el sonrojo en su rostro delató su timidez. Sintió que su comportamiento campesino en ese momento era realmente vergonzoso. Como emperador de un clan, en realidad se divirtió jugando en una mala racha. Bueno, en ese caso, primero cobremos algunos intereses. Chu-C no sintió mucho. Como niña, a veces es normal ser ingenua. ¿Quién dice que Hancock, que normalmente es una reina, no puede sentir curiosidad? Cuando se levantó y alcanzó el punto de penetración, el fuerte viento que se aproximaba hizo volar el cabello de Chu-C hacia atrás de su frente. Levantó su mano derecha e hizo un fuerte movimiento de empuje hacia adelante. A por ello. ¡Guau! Hubo un gran chapoteo de olas. Una línea de olas surgió de la nada en el mar de abajo. Esta ola de olas no era muy alta al principio, pero fue impulsada por fuerzas desconocidas. Sigue avanzando, absorbiendo el poder de las corrientes oceánicas y sigue aumentando. 5 metros. 10 metros. 50 metros. 100 metros. 300 metros. 500 metros. 1000 metros. Cuando las olas alcanzan los 1000 metros, ya no se las puede llamar olas. Más bien, se convirtió en un terrible desastre natural. Tsunami. La cresta de la ola de 1000 metros de altura en el frente transportaba una cantidad desconocida de decenas de miles de toneladas de agua de mar, produciendo una vibración ensordecedora y un ruido fuerte mientras avanzaba locamente. Bajo este tsunami que fue como un desastre natural que destruyó el mundo, varios barcos piratas que se dirigían a la tierra de Xiangbo ni siquiera provocaron una ola, sino que fueron tragados y destrozados por las olas y se convirtieron en parte del tsunami y continuaron avanzando. Tsunami. Gran tsunami. Apunta a las Islas Champú. En ese momento, el departamento de monitoreo del clima estaba en el cuartel general de la marina, Marinefando, que no estaba lejos de las Islas Chambord. Un evaluador miró la banda roja gigante que avanzaba constantemente en la pantalla y casi se le salieron los ojos. Como armada, Marinefando siempre ha disfrutado del sistema de monitoreo del clima oceánico más avanzado respaldado por el gobierno mundial. Este sistema puede monitorear y predecir las condiciones climáticas en varios lugares clave como Marineland, las Islas Chambord, la prisión submarina y la Isla Judicial. Responder a cambios climáticos severos. Pero hoy, este repentino tsunami pareció surgir de la nada. Cuando apareció el equipo de monitoreo, solo había unos cientos de kilómetros de las Islas Champú. Varios cientos de kilómetros pueden parecer una distancia considerable, pero teniendo en cuenta la velocidad del tsunami, solo se necesita más de una hora para llegar hasta allí. El inspector que descubrió esto informó rápidamente de la situación a sus superiores. Y su superior quedó atónito y rápidamente denunció la situación. Solo fueron necesarios tres minutos para que los documentos sobre el tsunami llegaran a la oficina del mariscal. El almirante Sengoku miró los datos del archivo. La calma de su rostro desapareció, se levantó de repente y gritó. Llama a Sakasuki, por Usalino y Kusan, ¿verdad? Al poco tiempo. Akainu, Kizaru y Aokiji, el mayor poder de combate de la marina, se reunieron en la oficina del mariscal. Después de permanecer en la oficina durante aproximadamente un minuto, los tres salieron apresuradamente de la oficina y corrieron hacia el puerto. Allí se precalentó una lancha rápida especial. Después de que las tres personas abordaron el bote, inmediatamente comenzaron a formar largas olas y galoparon hacia la forma cuadrada de Xiang Boland. En la oficina del mariscal. Los estados combatientes miraron la lancha rápida que desapareció rápidamente y apretaron los puños con fuerza. Espero que no sea demasiado tarde. Según cálculos del departamento meteorológico. Si no se detiene este gigantesco tsunami, será lo suficientemente poderoso como para convertir las Islas Champú en un montón de escombros. La fuerza restante del tsunami arrastrará los escombros de las Islas Chambord y bombardeará el continente de Tierra Roja, provocando un gran terremoto. Es muy probable que este gran terremoto afecte la Tierra Santa de María Joa en la cima del continente rojo. Si este tipo de cosas realmente sucediera, él, el mariscal, probablemente habría terminado con esto. En cuanto al resto de su vida, me temo que la pasará en una prisión submarina. Silbido Tilde Tilde Al mirar las distantes olas del tsunami, Angkog no pudo evitar jadear y se sorprendió. Aunque he visto la fuerza de Chu-C, sé que es muy poderoso. Pero Angkog nunca pensó que podría ser tan ridículamente poderoso. Por la fuerza de una sola persona. Crea un tsunami súper grande como un desastre natural. Este tipo de fuerza probablemente no sea inferior a la de Barba Blanca, conocido como el hombre más fuerte del mundo. No, debería decirse que es más fuerte. Al menos eso es lo que le parece a Angkog. Porque la fuerza de Barba Blanca solo queda en los rumores. Y la fuerza de Chu-C realmente se mostró frente a ella. La diferencia es evidente. ¿Cómo lo hiciste? Al mirar a Chu-C, que estaba sentado en el sofá con la cubierta de vidrio, Angkog no pudo evitar preguntar. Es muy simple. Controlando las corrientes oceánicas distantes, superponiéndolas de forma remota y luego cooperando con la rotación del planeta para acelerar el poder de estas corrientes oceánicas. De esta manera, el poder de las corrientes oceánicas mismas y el poder de las la rotación del planeta puede superponerse para producir tal tsunami. ¿Cómo es posible? ¿No es muy simple? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La simplicidad que entiendes parece ser un poco diferente de la simplicidad que conozco. Angkog, que estaba lleno de preguntas, sacudió la cabeza y dijo que no entendía nada. Con tu coeficiente intelectual y tus conocimientos, es difícil para mí explicártelo. Al verla así, Chu-C se encogió de hombros. Esto del poder divino es realmente metafísico. Si tuviera que explicarlo, sólo podría describirlo como una palanca que tira de la fuerza de la naturaleza. Con uno mismo como punto de partida y la autoridad divina como palanca, las fuerzas involucradas en la autoridad divina se utilizarán en última instancia para lograr los resultados deseados. El método de operación específico es consumir parte del poder del cuerpo y luego amplificarlo a través del poder divino para producir mayores efectos. Por lo tanto, cuanto más fuerte es la fuerza, más fuerte es el poder divino liberado. Cuanto más fuerte es el poder divino, mayor es el poder amplificado. La fuerza y el poder divino van de la mano. Al final, constituye toda la fuerza de los dioses. Odiar, Ian Cook, quien fue ridiculizada por Chu-C, tenía venas en la frente y apretó los puños, pero considerando la diferencia de fuerza entre los dos, finalmente lo soportó. Al verla así, Chu-C sonrió y volvió la mirada hacia el frente. Justo ahora, a través de la percepción mejorada del océano, sintió que aparecían tres poderosos cuerpos de energía frente al tsunami que liberó. Estos tres cuerpos de energía ya habían comenzado a liberar la energía terriblemente poderosa en sus cuerpos en este momento y comenzaron a atacar el tsunami liberado por Chu-C. Bajo su ataque, el tsunami originalmente imparable se fue deteniendo gradualmente. Interesante, parece que se necesitará mucho esfuerzo para destruir el campo del Champú. Sintiéndolo así, Chu-C arqueó las cejas y entrecerró los ojos. Ya ha adivinado las identidades de estos tres maestros de la energía. Juevi son los tres generales de la marina. Solo aquellos que poseen el fruto natural y desarrollan la capacidad del fruto como un desastre natural pueden detener el tsunami que liberan. Entonces, déjame agregarte algunos ingredientes más. Al poner su palma sobre la bola de cristal en el reposabrazos, los ojos de Chu-C se iluminaron. El siguiente segundo. Un espeso trueno salió de su mano y se inyectó en este colector de energía en forma de bola de cristal. Con la inyección del trueno, todo el lema se iluminó con una luz blanca verdosa. Puf 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 puf. Se escuchó un fuerte sonido de funcionamiento mecánico y de chorros. Gruesas hileras de nupes oscuras surgieron de los tubos de escape a ambos lados del proverbios. Las nupes oscuras flotaron hacia el cielo y se condensaron, haciéndose cada vez más grandes. A medida que las nupes oscuras crecían, rastros de luz eléctrica continuaron fluyendo de las nupes oscuras, como serpientes eléctricas, emitiendo sonidos atronadores y crepitantes. Frente, al mirar estupefacto la nube de tormenta condensada por Chu-C a través del lema, Hancock se quedó paralizado. Solo hubo un tsunami. Ahora nupes de tormenta. ¿Está usted haciendo desastres naturales al por mayor? Da demasiado miedo. En este momento. Por otro lado. Los tres generales viajaban en la lancha rápida especial de Vegapunk. Se están desatando varios trucos. Bloqueando el enorme tsunami que fue reprimido como una montaña. Era de hielo. Saltando de la lancha rápida, Kuzan extendió las manos y una delgada línea de hielo salió disparada, conectándose con la ola del tsunami que avanzaba. Haz clic, haz clic, haz clic. Apareció una voluta de escarcha que de repente se extendió. La baja temperatura de la fruta congelada provocó una fuerte congelación, que instantáneamente solidificó las enormes olas en una pálida escultura de hielo gigante. Y por favor dame flores y... Pero el alcance a este tsunami es demasiado amplio. Incluso si la edad de hielo de Kuzan se congela muy rápidamente, no podrá bloquear completamente este tsunami. Es un tsunami tan grande que ni siquiera Kuzan pudo detenerlo. Es tan aterrador. Al ver tal situación, Kizaru no podía quedarse quieto. Porque sabía que si no se podía detener este tsunami, destruiría las islas Champú que había detrás. No solo el período de los reinos combatientes está a punto de dimitir. La suerte de su general no fue mucho mejor. Para conservar mi trabajo de 9 a 5, puedo seguir pescando. Tuvo que hacer un esfuerzo. Espejo yata. Las manos se juntaron para formar un círculo y un destello de luz apareció en las manos. El chorro de luz alcanzó el borde de las olas que la edad de hielo de Aoki no pudo alcanzar casi al instante. Cero, cero. La figura de Kizaru apareció desde el pilar de luz al mismo tiempo. Hermosa magatama de dos metros y medio. Juntó los dedos para formar un anillo e innumerables destellos de luz dorada brotaron de sus dedos, golpeando las olas. ¡Bum, bum, bum! Sonaron continuas explosiones. Innumerables agujeros transparentes explotaron sobre las enormes olas del tsunami. La aparición del agujero provocó que la enorme ola colapsara repentinamente y golpeara la superficie del mar, salpicando chispas como una estrella gigante. El ataque de Kizaru detuvo casi un tercio del tsunami. En este momento aún queda un tercio del tsunami por avanzar. Volcán Meteoro. En medio del profundo rugido, rayos de lava roja se elevaron hacia el cielo. Es diferente del movimiento de Aoki Fesant y Kizaru. La fruta de lava de Akaín o Sakaski tiene un rendimiento igualmente poderoso cuando está de pie. La lava que se elevó en el aire de repente se expandió en el cielo y finalmente se convirtió en puños gigantes de lava que parecían colinas y caían como meteoritos. Golpeó con precisión la enorme ola del tsunami que aún estaba a cierta distancia de la era del hielo. ¡Bum, bum, bum! Se eleva humo blanco y el cielo hierve. Los gigantescos puños de lava que cayeron uno tras otro, llevando un inmenso poder, compensaron constantemente el impacto de la última ola del tsunami. Una y otra vez. La velocidad de esta enorme ola es cada vez más lenta y la altura es cada vez más baja. Finalmente, el aire helado de la era del hielo liberado por el Faisan azul se extendió y se congeló formando una pared baja de hielo blanco, que apareció por encima y por debajo del mar.